...con la alineación de los dominicanos. Anderson Hernández, Eric Aipar, Miguel Tejada, Napoleón Calzado, Alexis Gómez, Ronnie Beliarty, Boniel Pérez, José Offerman y Sandy Martínez. Y aquí tenemos la defensiva de Venezuela a nombre del Mercantil. La primera y más completa empresa de servicios financieros de Venezuela. Javier Herrera, el Guti, Rafael Álvarez, en el cuadro exterior, en los jardines, Luis Rodríguez, Alex González, Scútero y Ramoncito jugando en el campo interior, mientras que Henry Blanco es el receptor y Jeremy González con la serpentina. Ya habíamos dicho antes que algunos peloteros venezolanos por aquí cerca de la zona se han acercado y pudimos ver a Luis Raven, a Clemente Álvarez, estos fueron los números de él con los Mediarrojas de Boston. 56 innings, dos victorias, una derrota. 64 hit, 16 boletos, 28 ponches. Una efectividad de 6.11 para Jeremy González. La gran oportunidad hoy de darle el sexto título a Venezuela en series del Caribe. Y en lo que va de esta serie del Caribe, ya lo vimos ahí con siete innings. Así que se va a cantar la voz de Playbull. Cuando vemos allí la defensa del equipo del Caracas. Se canta la voz de Playbull Mercantil, la primera y más completa empresa de servicios financieros de Venezuela. Bueno, y para ese primer lanzamiento, por Benevisión para toda Venezuela y un poquito más allá, comienza este día tan especial para todos nosotros, porque el deporte se pone de manifiesto de norte a sur, de este a oeste, con el juego entre República Dominicana y Venezuela. La primera parte llegará en la voz de la candela, con Reyes Medina. Muchas gracias, Carlos Alberto Hidalgo. Aquí está Anderson Hernández, el primer bateador de República Dominicana. Bueno, los números de Coca-Cola. Todos hablamos hoy en esta serie para Anderson, el primer bateador, segunda base. Jeremy González. Son siete y en el primer juego ante México. Primera victoria para el equipo de Venezuela. Y esta seguidilla de cinco triunfos. Juego totalmente diferente ante un equipo con una fuerza ofensiva importante como el de República Dominicana. De velocidad. Hay que trabajar más, no solamente con lo que puedes hacer a nivel físico, sino también con mucho más inteligencia. Hoy Jeremy González. Dos bolas, uno extrae la cuenta para Hernández. Aquí está el batazo hacia el center field. Gran esfuerzo de Alex González. Y el primer hit de Movistar, patrocinante oficial de la serie del Caribe 2006, lo da Hernández. Bueno, y ahora hay que estar pendiente. Desde una vez con estos equipos dominicanos hablábamos de más velocidad. Hernández en la inicial. Tenemos esta repetición de la conexión por el medio del campo. Y el gran esfuerzo de Alex. Pero llevaba mucha fuerza el batazo. Y a ver si va a estar corriendo Hernández o si va a estar tocando a Ibarra. Segundo bate y campo corto del equipo dominicano. Erika Ibarra. Comenzando el partido a casa llena aquí. El José Pérez Colmenares. Muy bien allí. Jeremy González. Un poco chance que tenía a meter el guante porque tragó esa pelota muy bien a Ibarra. Ya en días pasados Carlos Alberto les contaba de las virtudes defensivas que tiene Jeremy González. Ya que en cada uno de los juegos, en la práctica de bateo, le dan a Rawlings en el campo corto como si fuera un infil más. Inclusive el coach le empieza a dar Rawlings a él. Y vean ustedes con qué facilidad parecía por momentos que también se iba a empezar a Ibarra. Bueno, primera libre. Entonces el estudio necesario para ver cómo se le va a pichar a Miguel Tejada sin pensar en un boleto directo. Ahora aquí está Miguel Tejada, el tercer bate de los dominicanos. La vedette de esta serie del Caribe Tejada. Hernández de corredor en segunda. Hay una out. Jeremy González. Jeremy González. ¡Uh! Ahí, por todo el medio, el primer pichado de Jeremy. Cero bolas. Uno strike, la cuenta para Tejada. Es Humberto Saiz, ¿no? El árbitro principal, el hombre de la... de los rectos, de derecha. Las coderas. Las coderas. Segundo strike con ese foul para Tejada. Espera calzado. Hay una out aquí en el comienzo del juego. ¡Uh! Venezuela, las Islas del Caribe y en Trinidad y Tobago están pendientes por Benevisión de lo que ocurrirá en este último juego. Calendario regular. Hombre en segunda, una a primer inning en el peligroso. El estelar Miguel Tejada frente al nuestro. ¡Oh! Allá está el lótero tratando de sorprender. Una de las mejores cosas que tiene Jeremy González. En su viraje a primera es de los mejores en las grandes ligas. Y a segunda también lo sabe hacer muy bien. Vean. Bueno, y ahora cuando ocurren estas cosas que casi lo ponen a... Recordemos que la única carrera de México fue por una jugada similar pero que la pelota se fue al jardín central. De todas maneras, ahí se ganó 17 a 1. Fue esa una. Un error en tiro de Jeremy. Pero esto lo que permite es que Hernández no tome mucho terreno y no esté pensando en irse para la tercera. O sí se va darle oportunidad a Henry para ponerlo out. cero bolado trae la cuenta para Tejada. Calzado espera hombre en segunda o nada. Comienza el partido. Está Tejada un picheo pegado. El bote difícil para Escútero y va a notar fácilmente desde la segunda base Hernández. y Tejada se mete hasta la segunda. Fácil el rolling de frente y le dio ese bote incómodo a Escútero. Llevaba mucho la pelota pero los roletazos cuando van de esa forma no son tan difíciles de manejar. Vean allí va un poco enyoyado y el último bote se le levanta más de lo normal pero la tenía de frente como ven ustedes allí. Ha dado error a Escútero en esta jugada así que obviamente no hay empujada para Miguel Tejada. Los Tigres de Lisay de República Dominicana pican adelante aquí con una carrera de un solo bajo Tejada en segunda Calzado su cuarto bate frente a Jeremy González Napoleón Calzado el jardinero izquierdo y cuarto bate dominicano. Mucha mala suerte allí para Escútero con ese bote difícil. Puede haber tenido un 2-3-0-bola tejada lo que más dolor dan. Fue dominado con el rol pegado hacia la mano izquierda allí de Escútero. En la repetición se pudo ver pero un yo-yo duro. Patazo hacia la parte derecha Álvarez Tendea va con disparo allí sobre el campo corto. No avanza de la segunda tejada dos aquí en el primero de Dominicana. Carrera sucia ya. Generalmente los yo-yo Carlos Alberto son muy lentos pero es que aquí el yo-yo lleva a fuerza lo que hace que la pelota también genere una mayor fuerza cuando va pegando en la grama y luego en el terreno. Y ahí ya ha sido Escútero precisamente explicándole que Escútero fue compañero de equipo con Miguel Tejada en los atléticos de Oakland. Él es el líder bate, ¿no? Alexis Gómez es el quinto bate center fielder de Dominicana comandando el renglón de bateadores en esta serie del Caribe hombre en segunda ha ido south. Sencillo sacrificio y error una carrera para los dominicanos. Duro la recta de Jeremy con el centro de la segunda para él. Cero bala austral caído south es el primer episodio en el repleto estadio de Maracay por Benevisión el juego. Bueno, combate roto da ese hit y anota cómodamente Tejada la segunda de República Dominicana. Ángel Alexis Gómez da hit de Movistar patrocinante oficial de la serie del Caribe. Dos en el primero para Dominicana. Bueno, es el estilo de lanzar de Jeremy González en cero y dos Tejada de oro del estazo violento por segunda que no pudo manejar el scooter y ahora también en cero y dos abate quebrado da esta línea por el jardín central Gómez. está el antesalista Ronnie Beliar sexto en el line-up. Primera Gómez luego dos out una más. Ahora muy bien Jeremy dos ocasiones miró la pelota retira Beliar se acabó el primero de Dominicana hubo dos carreras con dos hizo un error un sacrificio uno quedó en circulación medio inning en el José Pérez Colmenares de Maracay la pizarra Coca-Cola todos hablamos Weibol dos para Dominicana vendrá Venezuela correíto el Pérez Colmenares de la ciudad de Maracay como decía Fernando Arriaza en el video que abría nuestra transmisión el epicentro de este juego Movistar patrocinante oficial de la serie del Caribe Luis Rodríguez en la antesala escútero en segunda Rafael Álvarez en el jardín derecho Cabrera como designado Ramón Hernández en primera Franklin Gutiérrez en el jardín central Alex González el campo corto Henry Blanco el receptor y Javier Herrera el jardinero izquierdo Mercantil la primera y más completa empresa de servicios financieros de Venezuela en los jardines Calzado Gómez y Pérez por Dominicana Abeliar Aibar Hernández y Offerman en el cuadro interior Sandy Martínez el receptor Juan Cruz el pitcher un lanzador de buena recta de más años de los que aparecen en el registro según lo muestra su rostro y que con Oakland no ganó perdió 3 efectividad de 7.44 22 boletos en 32 episodios ese es el una buena recta descontrolado y con mucha experiencia 40 años el team aunque aparece con 30 para que está Luis Rodríguez el antesalista iniciando el ataque de Venezuela en el final del primer inning Rodríguez escútero y Álvarez ante el alguirucho Juan Cruz me parece el mambo de León los placos y así es uno por todo el medio y otro por la cabeza me parece el mambo de León pero no por la recta físicamente el mambo de León es uno de los lanzadores que ha estado en más series del Caribe ya no actúa por debajo del brazo un relevista uno y uno la cuenta para Rodríguez la segunda mala para Luis Dominicana hizo dos en su primera oportunidad aquí están los Leones del Caracas todos somos béisbol todos somos Coca-Cola 3-4-6 para Luis jugando una tercera base inmensa Luis Rodríguez anoche ni se diga otra vez Rodríguez la bola hace un strike ahora es que tira recta y recta pero sin control Juan Cruz ese gel ese gel ojalá y venga en una de esas noches que no encuentra la goma porque así como decimos eso tiene la potencia necesaria para ir solventando los innings si viene por el home pero si no gol adiós bueno la cuarta mala se envasa el primer hombre de Venezuela aquí en el primero y viene Marcos Scutero un solo strike lanzó Juan Scutero segundo bate y segunda base hombre en primera sin out Dominicana marcó dos fuera primera mala poquito afuera ahí buscando la esquina Juan Cruz es un show definitivamente este árbitro principal el lobito Saiz pudimos en una pollera aquí en una de esas tantas madrugadas que nos ha tocado por aquí saludarlo y como siempre con una gran amabilidad y le decíamos porque ese día había arbitrado en primera base así es todo el mundo al montículo porque el hombre está perdido no le vayan a decir que está en el José Pérez Colmenares déjenos por ahí que he perdido y entonces Humberto Saiz inclusive cuando hablábamos con él le decía bueno pero es que el show subió es hasta en primera también es que esto hay que manejarlo así yo vivo mi juego de pelota y bueno en fin hay que oírlo de verdad hablar para uno entender lo que significa estar en ese terreno bueno espectacular el llenazo que hay aquí en el Pérez Colmenares hay gente entrando todavía en las gradas no cabe más nadie en este parque y los que no caben están con benevisión en todo el país paralizada Venezuela no tres y nada no le digan dónde está ok Humberto Saiz no no y no espera turno Rafael Álvarez en primera Rodríguez y no final del primero tres y nada para Scútero aquí está el primer strike no bastante para poder llegar a la zona buena estará comprando Scútero no debería este pitcher regado ahí está comenzando el juego están con dos abajo tres bolas un strike Rodríguez en la inicial bajito y aquí va el empate por Venezuela tempranito en circulación dos boletos corridos lanzó un strike cuatro pelotas malas seguidas a Luis Rodríguez tres malas un strike y la otra mala para Scútero y estamos entonces a punto de un solo batazo para ponernos en carrera rápidamente y aprovechar que hoy la gente en Maracay está participando en el juego Mark Brueger es el coadepichero del equipo de República Dominicana hablar con Juan Cruz que en este último esta última pelota mala cuando Martínez le devolvió la pelota la mató con su palma de la mano o sea no la recibió con el guante sino que le dejó la palma de la mano mató la bola para que cayera en el terreno del juego y después la agarró con mucha fuerza o sea que el hombre será que sigue perdido Carlos Alberto entonces está bravo él anda preguntando que dónde está y como son dominicanos no terminan de decirlo saben que anda en un estadio de pelota pero no dónde está como perdido en el espacio el doctor ¿cómo se llama? el doctor Smith el doctor Smith pero aquí está Rafael Álvarez tercero y Ray Fielder hombres en primera y segunda Sinao ataca temprano también el equipo del Caracas la primera mala para Álvarez emocionante el respaldo de la gente el llamado de Luis Rodríguez pareciera haber hecho su efecto en este territorio maracallero territorio aragüeño territorio venezolano aquí está el primero para Álvarez uno y uno a la cuenta y además el Luis Rodríguez no llamó solamente a los de Maracay sino a la gente de Tinaco que también venga ahora podemos agarrar y decir levanten la mano lo que son de Tinaco uno y uno a la cuenta para el tercer bata de Venezuela anoche de un honrón importantísimo al cambio Mónica el segundo strike para Álvarez aquí está una repetición del mercantil la primera y más completa empresa de servicios financieros de Venezuela con el honrón de ayer de Rafael una bola otra y su cuenta hombres en primera y segunda sin aos dos y dos espera turno Alex Cabrera dos bolas dos strike hay que estar aquí atento Álvarez con este picheo Rodríguez en segunda escútero en primera sin aos final del primero Dominicana tiene dos a recta dura este es el primer de la entrada hace su aparición en el home play el hombre que dice si necesitan las carreras yo las tengo que traer cada vez que viene al home hay una efervescencia especial en la tribuna cuando viene Alex Cabrera ahí está porque cada vez que lo ven allí lo que quieren es verla para la calle y esto sería un 3 a 2 en un momento como este moviendo el señor Gustavo Cisnero presidente de la organización Cisnero y Ariel Prat presidente de los Leones del Caracas preparó un dinero para ver el honrón de pie una recta de esta de Juan Cruz con el swing de Cabrera pudiera estar rindiendo beneficio aquí en el final del primero hombres en primera y segunda 4 a 29 par de honrones 7 remolcadas segunda Rodríguez en primera escuta era un out empezó a calentar un pitcher en el bullpen de Dominicana y es José Valverde temprano en el mismo primer inning dos boletos corridos ha dado aquí Coru Valverde generalmente de los pitchers que van hacia el final pero como Dominicana no tiene mañana una y una la cuenta para Alex dos hits y un error un sacrificio los tígeres del I6 marcaron sus dos carreras el empate en circulación por Venezuela final del primero un out era una recta Alex ojalá sea la cinquera dentro que ella de Valencia cuenta pareja una y uno para el cuarto bate designado de Venezuela le queda en segunda a Rodríguez en primera abre escutaro con esa curva el segundo strike para Cabrera el tamañote pasó en zona buena este Juan Cruz despuntaba un tremendo pitcher y suben los cachorros de Chicago también se creía que iba a ser un pitcher de mayor o de mejor trabajo a nivel de grandes ligas y se fue quedando inolvidable la primera confrontación de Tigres y Leones allá en Valencia partido para la historia alto fly corto hacia la derecha llegó el camarero también llegó Timo Pérez pero es Hernández quien hace el segundo out no decretaron el infi fly a pesar de que el camarero lo tomó en terreno corto del jardín derecho ya que a última hora fue que se vino a poner bajo la pelota pero allí donde la tomó si él pide su pelota de una manera muy cómoda pueden meter el infi fly aquí aquí está Ramón Hernández otro grande con el bate por Venezuela 524 buscando un nuevo título de bateo Ramón tiene chance tiene 7 impulsadas en esta serie del Caribe Hernández con 2 outs 2 boletos corridos Suviñados Álvarez y Cabrera aquí está el quinto en la alineación Ramón Hernández tiene 2 cuadrangulares en esta serie del Caribe uno en Valencia y uno aquí en Maracay hay 2 outs Rodríguez en segunda de Scutaro en primera Juan Cruz parece alto el picheo allí movió un Sandy Martínez muy bien esa macota son las que le está gustando a Saiz no di cuenta con el picheo que le cantó a Cabrera igual igualito un poquito altas y un poquito afuera esa es su zona uno y uno en la cuenta para Ramón Hernández hombres en primera y segunda final del primero después de Hernández Franklin Gutiérrez por los Leones del Caracas funcionando el picheo de Juan Cruz después de los dos boletos corridos este último picheo de nuevo ahí recta dura alta y afuera uno volado se trae la cuenta para Hernández espera Gutiérrez dos out Cruz poniéndose de acuerdo con el catcher Sandy Martínez no bajo fuera pensó Cruz que se la podía cantar bien pero ahí no ha estado ahí bajita ahí afuera dos bolas dos strike dos envases dos tiene Dominicana final del primero fácil ahí Aibar con Ofermán se acabó el primero para Venezuela sin carrera sin hit dos boletos un ponchado dos quedados uno completo en el José Pérez Colmenares de Maracay la pizarra Coca-Cola todos hablamos béisbol los Tigres dos Leones cero muy incompleto dos a cero Dominicana sobre Venezuela primero del segundo Timo Pérez José Oferman y Sandy Martínez batean aquí por Tigres el 6 y Moniel Pérez enfrentando a Guillermo González los tres en línea de Movistar patrocinante oficial de la serie del Caribe uno de los 36 grandes ligas que están presentes aquí en esta serie del Caribe Miguel Riquezes vamos a ponerlo como firmó él aquí Miguel Ángel Riquezes también en grandes ligas en producción allí de prensa de los mejores y ahí se pasa en día por deportes y Marín se lo robó se lo llevó de Puerto lo preparó y Marín lo carga así es correcto así hicimos nosotros con Marín también todos somos béisbol todos somos Coca-Cola 375 para José Oferman con Marín se puede aplicar aquí en la toma de la batilla Francia bueno y decíamos que Miguel Ángel Riquezes es un trabajo de todos los grandes ligas que están participando en esta serie que estuvieron el año pasado en grandes ligas o sea no que hayan actuado en grandes ligas sino que jugaron la temporada del 2005 en grandes ligas son 36 16 de República Dominicana ajá con 3 lanzamientos Jeremy Ponchoa Oferman recta en la esquina de afuera 2 out va a ser limpia viene Sandy Martínez el catcher 16 de República Dominicana 10 del Caracas 6 de Puerto Rico y 4 de México 16 grandes ligas en República Dominicana Sandy Martínez el noveno en la alineación de los Tigres del Licei con 2 outs y las bases limpias en la primera del segundo gana Dominicana 2 por 0 a Venezuela Venezuela buscando el título en la serie del Caribe con los Leones del Caracas apareció por allá Gutiérrez pero no llega el patazo bien colocado no puede cortar al primer bote y Martínez llega hasta la segunda con doble de Movistar conocenante oficial de la serie del Caribe 2006 entre el Epicenter sin enemigos ese patazo vemos la repetición el patazo de Sandy Martínez entre el Epicenter Piles Sandy Martínez es un pelotero que tiende a alar mucho la pelota y por eso le estaban jugando cargado hacia la parte derecha del campo y ahora lo vimos como pudo manejar este pincheo en la esquina afuera de Jeremy y dominado Hernández el otro Hernández el de Venezuela hace el último sin asistencia Anderson Hernández entrega el tercero el segundo se fue sin carreras un hito ponchado uno quedó en circulación uno y medio en Maracay República Dominicana le está ganando a Venezuela dos por cero las pizarras de Coca-Cola Gana tú también jugando pelota Caribe con Movistar envía bate al 3696 responde y gana a costo de la llamada 500 bolívares más básico más IVA los títulos obtenidos por Venezuela 70 y 79 para el Magallanes 82 para el Caracas 84 y 89 para el Zulia el Caracas ha ganado uno solo llegamos al final del segundo episodio va a tener el equipo Caracas que pierde dos por cero ante los Tigres del ISEI de República Dominicana Franklin Gutiérrez como sexto y jardinero central iniciante Juan Cruz este título logrado por el Caracas en el 82 con el chico Carraquel de manager en Hermosillo los tres en línea de Movistar patrocinante oficial de la serie del Caribe en una temporada donde parecía que el Caracas se quedaba inclusive en la ronda eliminatoria logró clasificar allí a última hora y después arrasó en lo que fue el playoff semifinal y la final y hasta con la serie del Caribe Luis Salazar estuvo en ese equipo y hoy lo vimos por aquí regresa el descontrol para Juan Cruz los títulos de Venezuela 70 y 79 70 en Venezuela 79 en Puerto Rico por el Magallanes 84 en Puerto Rico para el Zulia 89 en México y 82 también en México y 82 México por el Caracas que es el único que tiene Caracas en Hermosillo y el de Zulia en Mazatlán dos bolas una strike Coca-Cola 13 y 8 para el Guti dio tiempo allí Gutiérrez cuando estaba preparándose Juan Cruz Luis Rodríguez Marco Yepes y Rolando Valles le gusta la zona alta definitivamente Humberto Saiz no le gustó a Gutiérrez que tuvo alta le dijo tuvo alta muy alta a él le gusta la bola alta y está bien en su zona pero esta tuvo muy alta dos y dos la cuenta para el Guti ahora una bola alta le hizo swing claro le está cantando esa pelota tan alta y bueno me poncha lo mismo en el turno anterior con Ramón Hernández y ahora con el Guti también con Cabrera primero dos y dos inicia el segundo del Caracas Franklin Gutiérrez González y Henry Blanco los leones pusieron dos envases en el primero con dos boletos bueno y el 17 ha tenido que ver mucho con todas estas cosas la gente que le gusta sacar y darle vuelta a la cabeza nosotros después del primer juego de la final de esta serie del Caribe bueno se abrió justamente diciendo en memoria del chico y su número 17 que el Caracas había hecho 17 carreras Venezuela en el primer juego de la serie después ya mandeaná 6 en carrera en el segundo juego 11 en el tercero suman 17 después Orlando nuestro hombre de tráfico en el cuarto juego dijo 4 a 3 en 10 4 más 3 y más 10 17 y ayer Carlos Alberto Hidalgo Junior el pavo me agarró y dijo 5 a 1 más 9 y más 2 son 17 en total entonces claro cuando uno rebusca va a conseguir el 17 en todos lados por todas partes para el 17 para el 17 de Reyes hoy también fue muy bonito es correcto exactamente pero ese si tiene un gran valor y además el 17 años después exactamente hoy la última serie del Caribe lograda por Venezuela lograda por Venezuela hace 17 años hoy hoy exactamente hoy 7 de Febrero en Mazatelan el Teodoro Mariscal ha dado 4 fútbol consecutivos algún día tremendo turno estos son los turnos buenos así es estos son los golpes en boxeo a la parte media del contrincante y este y bueno y todo esto uno se pone a echar para atrás el chico jugó con los medias blancas los medias blancas fueron campeones el Caracas también tendrá que ver no importa pero si el 17 sigue siendo a favor de nosotros hoy no me importa que ganemos 15 a 2 15 a 2 no es que yo te voy más allá a mí no me importa de ganar 9 a 8 está bien Amanda Gutiérrez ajá ajá eso fue para ti Carlos Alberto tremenda leona vamos a ganar claro que sí bueno Martínez fue a decirle a Juan Cruz le ha dado 4 fouls no está el picheo para este hombre que inicia el segundo bajado bajado el Guti con la recta de Juan Cruz no bueno cuenta de 1 3 y 2 para el Guti espera Alex González hasta el momento tiene 31 picheos Juan Cruz 3 y 2 3 y 2 llega el Guti bajado con Cruz exprimiendo ahí en este segundo González Guti no solamente no solamente por haber llegado a la cuenta máxima sino esto se siente después son 33 picheos y recuerden que cuando ya se llega alrededor de 80 en esos 5 primeros episodios es un ritmo ya exagerado y tiene va a llegar a 40 en menos de 2 innings aquí está el héroe del partido anterior antedominical Alex González con su cuadrangular puso a ganar al equipo del Caracas hoy pudimos saludar a su padre y su madre quienes están aquí en el parque Pérez Colmenares de Maracay la zurda y el popular tabaco y no y te voy a decir algo que lo Alberto estaba un caballero allí que me dijo y me lo presentó la mamá de Alex me dijo no mire un compadre de nosotros y él lo único que dijo yo quiero un saludo a Okumare de la costa de parte de Asústame yo le dije mire un momentico pero Asústame de Asustar a sí mismo debe ser el sobrenombre que tiene él Asústame dos bolas un strike para González el séptimo y campo corto de Venezuela muy alto el picheo 3 y 1 después de Alex González Henry Blanco hay una base limpia final de Lenin 2 está ganando Dominicana el último juego en el calendario regular de la serie hacia adelante a toda máquina Gómez qué clase de jugada se metió aquí Alex Gómez buen pelotero ese Alex Gómez es un refuerzo del equipo de los Tigres del Licei viene de las águilas del Cibao que ha demostrado una gran defensa y además ellos en este momento es el líder de los bateadores se puso bravo Alex no pudo abrochar esa pelota y aquí abajo le salió el fly Henry Blanco el catcher y octavo bate del Caracas la noche empujó dos importantes carreras Henry Blanco un sacrificio en fly y un sencillo primera mala para Blanco retirado a cinco en fila después de los dos boletos a Rodríguez y a Scútero comenzando el juego para Venezuela en el final del primero con la punta del bate estaba bien colocado y el camarero sin fuerza el batazo se acabó el segundo para el Caracas uno dos y tres con un ponchado dos completos han terminado en el José Pérez Colmenares de Maracay toma lo bueno Coca-Cola gana Dominicano dos por cero y el de tres en su primera parte 2 por 0 arriba el equipo dominicano Obligando en estos momentos Los Tigres del Liceo y de República Dominicana A un juego extra mañana A las 5 de la tarde Yo creo que mañana a esa hora yo estaré viendo a Tommy Hoy también vamos a darle mucho crédito A la gente que maneja el sonido interno A su locutor y al pelón Tres en línea de Movistar patrocinante oficial de la serie del Caribe Aibara, Tejada y Calzado Sí, porque está involucrando verdaderamente a la gente Están haciendo una labor como la que se debe Estamos aquí representando a Venezuela Ya todo lo que han hecho ellos por los Tigres de Aragua Que se ha ganado la afición La afición de los Tigres ya sabe cómo apoyar a su equipo Y hoy lo estamos viendo con la selección de Venezuela Rafael Aliendo El locutor interno aquí del parque Pérez Colmenares de Maracay Aibar se sacrificó en el primer inning Llevando a segunda a Anderson Hernández Porque cola nos dice que abriendo inning en serie del Caribe Aibar de 8-1 Primera parte del tercer episodio Los Tigres sobre los Leones Dos carreras por cero Dos carreras sucias González a toda velocidad Herrera, 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 Herrera Javier Herrera desde lo más profundo Jardín izquierdo Donde no había más terreno para correr Hace este importante primer dado Aprovechando esa prodigiosa velocidad De la cual es poseedor Allí tenemos a Javier Herrera Están enredándose entre el bullpen Con el montículo Como vamos a ver en esta repetición De Móvilnet Patrocinador oficial de Los Leones Ahora de Venezuela Buenas ampullidas Quieto en home Aquí está Tejada Quien se pasó por error de escútero En el inning número uno Y anotó una carrera en este primer inning El designado y tercero En la alineación de los Tigres del I-6 Hombre que viaja con su familia y sus amigos Eso fue lo que le contó Yvon Esta vez trajo al papá y tres hermanos Y unos amigos Imagínate tú ¿Un avión para él solo? Sí Claro, lo tiene, creo Un avión a la cuenta para Tejada Un out El tercer episodio de Los Tigres del I-6 Representantes de la República Dominicana Ahí está el gran Antonio Armas Perteneciente a ese equipo venezolano del año 82 En Hermosillo El horario del campeonato de la Serie del Caribe Una bola o se trae para Tejada Esperando turno Napoleón Calzado Traje le han dado a González Dos en el primero, uno en el segundo Rafael Álvarez poniéndole corazón también Pero la pelota en el público de la derecha Tiene dos hitos en los últimos ocho turnos Rojín no ha empujado Carrera Albert Vargas El de Camunares Rojo Gustavo Yaracuy Una bola o se trae para Tejada Hay que decirle a Jeremy que Humberto Saiz tiene la zona alta Sí, pero Tejada es un tremendo bateador de bola alta Pero la destroza Y la baja y la media También Está, según nos dicen A un honrón Le falta un honrón para espantar a Antonio Arma Él tiene diez cuadrangulares Tejada Y Arma tiene once por vida en Serie del Caribe Bueno, aquí está con la curva Reconoce Tejada Segundo A o segundo Ponche Que va a Jeremy González Reconocimiento de Miguel para el pincheo Profesional, pero un profesional Se le quedó viendo ahí a Jeremy Y Jeremy también muy bien Porque se dio media vuelta Para no cruzar mirada de ninguna manera Napoleón Calzado Con seguridad allí González Que fue el tercero de los dominicanos Uno, dos y tres con un ponchado Dos y medio han terminado en el José Pérez Colmenares de Maracay Está ganando el equipo Tigres de Licei De República Dominicana Dos por cero La pizarra es de Coca-Cola Toma lo bueno ¡Fobistar! Patrocinante oficial de la Serie del Caribe Los equipos con récord de 6 ganados y ninguno perdido en Serie del Caribe Los primeros 2 pertenecen a la primera etapa Y luego los 3 primeros Y luego los de la segunda La primera estuvo jugando Cuba, Panamá en alguna oportunidad Y después entonces están México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela Final del tercero, Venezuela sin imparables ante Juan Cruz Y aquí inicia el noveno left fielder, Javier Herrera Vamos a ver la velocidad de Javier Herrera Llegó primero Javier Este es el primer hit de Movistar para Venezuela abriendo el tercer inning Buena serie para este muchacho Javier Herrera Cumplido con creces en todas las maneras Habidas y por haber de un novato llamado de emergencia a cubrir el jardín central Como noveno bateador y le han tocado turnos verdaderamente importantes Y los ha sabido manejar Ahora da el primer hit del equipo venezolano Había retirado a 6 en fila después de los dos boletos Juan Cruz y el noveno en la alineación de Venezuela da el hit Aquí está Rodríguez, recibió boleto en el primer inning El abridor y tercera base Se despiertan las tribunas Ahí vemos También junto al señor Gustavo Cisneros Esteban Vande, el presidente operativo De la organización Cisneros Esperando que sea este inning De explosión Y si por lo menos aunque sea podemos hacer una Verdad, ir descontando poco a poco Bueno, pudieron hacer aquí un doble play Que despeja momentáneamente la situación Dominado Rodríguez ahí al pitcher Cerrada las dos jugadas Un brillante doble play El que logra aquí la defensiva de República Dominicana Van a ver ustedes como Gru le cae rápido la pelota Cien millas a segunda Y después Aibar Hablaba muy bien Miguel Tejada Alvis Cedeño Cuando Alvis entrevistó a Miguel Tejada Hablaba maravillas de este campo corto Erick Aibar Hay dos Bases limpias Y aquí está Scutero También recibió boleto en el primer inning Propio Aibar Dominando a Rodríguez Con ese Batazo a sus manos Gana República Dominicana A Venezuela Dos Por cero Aquí en el final De el inning tres Batazo alto Hacia el jardín izquierdo Llegando por allá Calzado Y hace el lado número tres Vaya Scutero Con elevado a la izquierda Se fue el tercero Para Venezuela Tercio de juego aquí en Maracay En el José Pérez Colmenares República Dominicana Dos Venezuela cero La pizarra de Coca-Cola Toma lo bueno 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 Se cumplió el primer tercio de juego, 2 a 0, gana Dominicana, dos carreras sucias en el primer episodio, pero que valen igual. Mientras que Venezuela ha estado envasando constantemente, pero no ha podido carburar. Ya por lo menos se rompió ese drama que existe en cualquier dogout en un juego de tanta responsabilidad como este del primer hit. Ya se dio. Llegamos al cuarto inning de República Dominicana, los tres en línea de Movistar, patrocinante oficial de la serie del Caribe. Gómez, pelear, íntimo perezante, Jeremy González. Gómez dio ojita al centro y trajo la segunda carrera en el primer inning. El líder bate de la contienda, Alexis Gómez, quinto y jardinero central. Parecía que el segundo base, Edgar González de México, pero se ha caído con el bate en los últimos turnos, Edgar González. Ayer se fue de 4 a 0. Yo creo que no pudo dar de hit tampoco. Hoy por lo menos lo vi recibiendo un boleto. Lo que pasa es que también Gómez tiene que dar hit. Sí, bueno, ya dio uno hoy. Sí. Dos bolas, un strike para el quinto bate de República Dominicana que le gana a Venezuela dos carreras por cero. Aquí nos pone, Coca-Cola nos informa que Alexis Gómez es líder de los bateadores en estos momentos con 556. Dos y dos, pero hasta el final la curva de Jeremy González. Se maneja la cuenta para Gómez. Dos y dos, Beliar espera por Dominicana. Jeremy ha ponchado a dos, permitido tres hits. Al público de regalo de Zapelón de Faul. Hoy con la dirección de Gustavo Marrero y también allí Javier López, encargado de la unidad móvil número 6. Y José Gómez en la parte de producción con William Díaz. Fuera. Y Adolfo Grusof. ¡Bárbaro! La vez o no basta de la cuenta. Toda la gente de audio, el señor León. El 3-0 hoy Edgar González, nos informa William Díaz. Javier Herrera hace el primer avión, falla Alexis Gómez aquí en el cuarto de la República Dominicana. Creo que tiene siete turnos seguidos que no da el hit de Edgar González. Y ya no puede dar más. Pero ahora hasta febrero del año que viene. Coca-Cola nos dice que en serie del Caribe contra Venezuela, o en esta serie del Caribe, de 6-2 para Beliar. Y aquí nos acompaña en audio una operación que realmente desde que llegó, es como se debe trabajar, Joseph Salas. Ahí está el mudito. ¿Ustedes saben que el mudito Carrasquel? Le decía que él estuvo en la serie del Caribe del 82. Este es su segundo anillo. Beliar falló de pitcher a primera en el inning número uno. Y aquí está dando este hit de Movistar, patrocinante oficial de la serie del Caribe. Bueno, puede ver el equipo de 6-3 tienen esta serie. Y Beliar. De 4-2 en el primer juego y hoy de 2-1. Y esta repetición es de Mercantil, la primera y más completa empresa de servicios financieros de Venezuela. Después de un out, está en primera Beliar. Viene Timoniel a batear por segunda vez en el partido. Fue el primer out, con Rowling a primera en el segundo inicio. Este es el cuarto hit que le dan a Jeremy. Uno en el segundo después de los dos del primero. El tercero no, si te les había retirado a cinco en fila. Le da a Beliar este hit. Timo Pérez. Séptimo y right fielder de la República Dominicana. Dos hits en los últimos siete turnos, pero con tres remolcadas. Tres mercadas importantes para su equipo, tanto ayer como anteriores. Cero volado se trae ahora para Timo. Después de Timo Pérez, José Offerman. Dos carreras en el comienzo del juego para República Dominicana. Mantienen en ventaja sobre Venezuela en este juego último del calendario. Buen batazo de Pérez hacia la derecha. Es posible allí retirar a Beliar. Hay gente de Movistar, patrocinante oficial de la serie del Caribe. Dos corridos aquí en el cuarto. Mauro Zárate, Juan Carlos Ovalles, violentamente al bullpen de la izquierda por Venezuela. Vemos esta repetición, una recta adentro dura de Jeremy. Pero Timo Pérez sacó rápido ese bate. Para poner a Beliar con un estupendo corring allí a tercera base. Da gusto ver jugar a los dominicanos. No dice lo gordito para lo que corre. Oferma se ponchó sin tirarle en el segundo inning ante Jeremy. Cuadro atrás para doble play el equipo venezolano. Hay un out en este cuarto inning. Ahí está jugando la defensiva de Venezuela. Incluso, en caso de que esto fuese el juego de mañana, en esta situación estaría jugando cuadro adentro. Pero es que Venezuela tiene un mañana cómodo y puede, entonces, jugar de esta manera. Tero bolas, una strike para Oferma. Beliar montado en tercera. Y anota sin problemas la tercera para República Dominicana. Oferma la trae con play de sacrificio al centro. ¡Venezolano! ¡Venezolano! Aquí vamos a ver de nuevo la conexión de Oferma. Es una repetición. Gracias a Móvilnet, patrocinador oficial de los Leones del Caracas. Ahora, Venezuela. Y la carrera de Ronnie Beliar. Luchó bajito allí el que tuvo que conectar a Oferma. Van a poner esto tres por cero. Hombre en primera con dos aos. Y aquí está Sandy Martínez, el catcher que dio doble al centro en el segundo luego de dos aos. Primera del cuarto, tres por cero con esta aquí para República Dominicana. Lo importante de correr con el Iarque de primera con el hit. Sencillo, se metió hasta la tercera y tiene que hacer sacrificio en play. Primera del cuarto, hay dos aos. En primera corre Timo Pérez. Si acaso, con la franca. Se rompió el bate allí, está. Ah, bueno, porque Zay le dijo ahí, no, no, estaba adentro. Es que le presento que le dio como a pie. Así que, rolling a primera, entrega el último a Martínez. El cuarto para República Dominicana. Se fue con una carrera, dos hit, un play de sacrificio, uno quedó en circulación. Tres y medio, la pizarra de Coca-Cola. Todos hablamos de igual. Dominicana tres, Venezuela cero. ¡Venezuela cero! Gana tú también jugando pelota Caribe con Movistar. Envía bate al 3-6-9-6. Responde y gana. A costo de la llamada, 500 bolívares más básico, masiva. Bueno, nueve títulos para los Tigres del Licei. Cuatro para las Águilas del Cibao y dos de los Leones del Escogido. En total de 15 series del Caribe ha obtenido la representación de República Dominicana. Sin lugar a dudas, el Cuba de la segunda etapa de la serie del Caribe. Bueno, llegamos al cuarto inning. En la primera etapa casi todas las ganaba Cuba. Tierra de Venezuela, tres por cero. Rafael Álvarez fue ponchado tirándole en el primer inning. Con hombres en primera y segunda. Los tres en línea de Movistar, patrocinante oficial de la serie del Caribe. Álvarez Cabrera y Hernández aquí ante Juan Cruz. Paula rebotó en el peto aquí, Humberto Sáez. Bueno, el perro mordió al lobito. En español el trainer americano está bien, le dice. Bueno, tiene codera, pero le faltan las hombreras. Sí, le dio en el hombro. Pero como es el brazo izquierdo, no va a haber problema, porque los detrás lo cantan con el derecho. Sí, qué bueno. Un detalle ahí bonito, ¿no? Los más compañeros de trabajo. Bueno, preguntándole si quería un poquito más de tiempo para recuperarse y hasta el receptor Sandy Martínez también. Le dio bueno si quería apretar la pelota. Álvarez se encuentra en cero bolados strike aquí en el cuarto inning. Parte final gana República Dominicana Venezuela. Otro rolling allí al pitcher. Parecía romperse el bate de Álvarez. Primera otaquín en el cuarto. Juan Cruz dominando a la toletería de Venezuela hasta ahora. Bueno, dio los dos goletos a los dos primeros hombres de Venezuela a la ofensiva. Y de allí adelante no ha otorgado ninguna base por gol. Solo el infilgir de Herrera allí hacia el campo corto. Combate roto y flojo entre tercera acción. Sí, la mejor conexión ha sido la de Cútero en el episodio anterior, que ella la llevó al jardín izquierdo. Segunda, Álvarez, Álvarez, Álvarez. El lobito Zay dice que el foul ese es como si le hubiera pegado Mike Tyson. Hay un out, aquí está el cuarto bate designado de Venezuela, Álvarez Cabrera. Dominado con playa segunda, el segundo out del primer inning. Gana República Dominicana 3 por 0. Usando un juego extra mañana. Hasta el momento es el final del cuarto. Recordar que la República Dominicana estuvo ganando la Venezuela 5 a 0. 6 a 1, 7 a 2. Lanzador de nombre Jared Fernández. Completamente diferente a este que estamos viendo. Aquel era de nudillo. Y este, su fuerza está en la recta. Mira que la tira duro, eh. Sí, eh. Uno lo ve así, todo flaquito. Mismo Pedro Martínez. Duro, hermano. Es el prototipo, el prototipo. Colano, por lo que allí queda sin hombres base, de 10-3. En esta serie del Caribe. Los pitchers dominicanos, porque... El hermano de Pedro, ahora Ramón Martínez, también. Con la punta del bate, la gran jugada para el camarero. Y el out en primera. Bueno, elució Anderson Hernández, zapulléndose ya detrás. Sabiendo que Cabrera es muy pesado, lo retira en primera. Está espectacular, hemos visto aquí. Sí, fue out. Sí, fue out. Bueno, bueno, le fue encantado, ¿no? Porque yo desde aquí lo vi quieto. Ahí es protesto, ahí. El mercantil, la primera y más completa empresa de servicios financieros de Venezuela. La pelota ya estaba en el jardín central. Sigue siendo pequeñita la pelota. La veo quieto y la sigo viendo quieto. Así pareciera. Yo también la vi quieto en esa repetición. Es que en vivo fue quieto y en la repetición es quieto. Y además ya ese árbitro había sentenciado un foul que fue fea. Ah, también cuando Sainz desautorizó porque... Él dijo que era foul y él dijo que era fea. Ahí está el árbitro de la primera base de Puerto Rico. Una falla tras otra. Sammy Torres. Caído saos aquí en el final del cuarto. Ramón Hernández falló de tercera a primera. En el primero fue el tercerado de la entrada. Bases limpias. Juan Cruz ayudado con esa defensiva de Anderson Hernández. Le quitó un hit aquí a Alex Cabrera. Y lo otro es que Cabrera en principio no va con tanta rapidez porque piensa que la pelota va a dejar al centro. Y cuando le pone Cabrera, bueno, el último salto fue extraordinario allí. Ahí de sus once hits, extra base para Ramón. Y a pesar de que tiene ese problema allí, Alex Cabrera, al final aceleró la carrera y un salto para tratar de llegar a salvo como llegó. Subero sentenciaron el out. Dos bolas, un strike. Final del cuarto. República Dominicana 3, Venezuela 0. Pero te faltó un poquito de vehemencia ahí para esa reclamación. No dejar esas cosas así nada más. Sí. Pensé que iba a salir subero. Atraso grande por el FC. De la bola se va, 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 se va. ¡Oh! 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 ¡Pura, Campella! ¡Señores! Ramón Hernández voló la cerca. Con el Esfile, aquí está la primera carrera para Venezuela. ¡Descuentan los venezolanos! Bueno, de esta manera siempre hemos dicho que cuando los equipos tienen algo por dentro, no importa que suceda algo adverso, como esa sentencia del árbitro de primera, porque hay capacidad para responder. Y aquí tenemos la respuesta venezolana en el bate de Ramón Hernández. cuadrangular por todo el jardín izquierdo, que enciende las pasiones de las tribunas y de todos ustedes tras sus telereceptores. Tercer home run de la serie para el cumanés Ramón Hernández, que pone esto tres carreras por una. Y ahora es cuando queda juego de pelota aquí. Bueno, ya Héctor, tú decías que estuvimos perdiendo contra ellos, 5 a 0, 6 a 1 y 7 a 2, y se les pudo ganar. Tres a cero es menos difícil. Y ahora es cuando más pega esa decisión en primera, ¿no? Juego de tuviera tres a dos. Está tres a uno después de dos a dos. Franklin Gutiérrez y le va del batazo por la izquierda. El Guti allá está calzado, haciendo el tercer a otro aquí en el cuarto inicio de Venezuela. Ha terminado, pero el equipo de Venezuela marcó una carrera. Ante noche, Dios honrón, aquí Ramón Hernández hoy repite. Cuatro completos han terminado en el 11 Pérez, culminar de Maracay. República Dominicana, tres. Venezuela, una carrera. La pizarra es de Coca-Cola. Toma lo bueno. Llegamos al quinto inicio. Bueno, un poquito de gasolina nos acaba de dar Ramón Hernández con ese cuadracular por todo el jardín izquierdo. Bueno, ojalá eso sirva también para que el piqueo de Venezuela pueda contener a este equipo difícil de República Dominicana. Tres en línea de Movistar, patrocinante oficial de la serie del Caribe. Hernández Aibari tejada por República Dominicana frente a Jeremy González. Fuera. Tres por una. Venezuela está a dos ahora de los dominicanos. Este es el quinto inning en su primera parte. ¡Uh! Lo importante aquí es tratar de ver si el equipo dominicano lo podemos aguantar. Porque ya el equipo venezolano nos ha demostrado que simplemente es cuestión de tiempo. Empezar a dar los batazos, ligar y hacer las carreras. Muy importante eso de aguantar a los dominicanos, que es un equipo demasiado peligroso. Coca-Cola nos informa allí que Anderson Hernández abriendo in-in de 8-2. Y tiene hoy sencillo y anotado en el primero y rolling a primera en el segundo. Anderson Hernández, el abridor, segunda base de República Dominicana. Estaba muy lejos. Y además era muy bajo, ¿no? La y alto el otro sí le llegó a tiempo. La cuenta sigue. Una bola a 12 strike. Benevisión en la Serie del Caribe 2006. Último juego de la ronda regular del calendario oficial. Luchado con esa recta alta. Este es el primer out. Gustavo Cisneros, el presidente de la OCE y de Benevisión, siempre tiene instalada su oficina en el mismo lugar. Pero él ha aprendido que en el béisbol cuando tú no haces carreras hay que moverse. Y entonces se trasladó de su silla, ahí en el VIP, hasta la caseta. Y cuando hizo la carrera, se sentó y parece que no se va a ir. Bueno, mientras podamos hacer la carrera con él allí. Se liga aquí, se liga allá. Se le está ligando aquí en la caseta. Por lo menos una. Es que uno de los propietarios del Caracas fue quien impuso esa moda de los antiguos Oscar Prieto, el negro Prieto, el primer dueño de los Leonés del Caracas. Y él se iba rodando sitio por sitio en el Parque Nacional Universitario y donde hacía las carreras ahí se quedaba. Eric Aibar, el segundo bate. A terreno de Franklin Gutiérrez, allá también Herrera. Realmente Herrera es quien hace el segundo out aquí en este quinto inning de República Dominicana. Vaya por segunda vez Aibar y viene Miguel Tejada. Ahí está el muchacho Javier Herrera, el novato. Ha tenido, repetimos, un desempeño brillante aquí en esta serie del Caribe. Luchamos Javier. Ahí dos aguas, limpia, Tejada. Se pasó por un error, notó un en el primero y Ponche tirándole en el tercero ante Jeremy González. Cinco, seis para República Dominicana. Dos. Para Venezuela, el segundo, el cuadrangular de Ramón Hernández. Juego tres por una. Ahí vimos en la repetición como Javier Herrera fue capaz de decirle un esquium y algo último. El 63% de sus batazos han sido hacia la zona izquierda. Eso es una información más de Alex Cabrera, ¿no? Ya anda el 63, el 75. Batazo grande entre el exigente, la bola. Ya llegó Gutiérrez, saltó y coció la bola. Sensacional la jugada de Gutiérrez. Corriendo en perpendicular hacia el left center. Y ha hecho una jugada que puede levantar al equipo de Venezuela. El quinto de Dominicana se fue. Uno, dos y tres con un ponchado. Y el público está apoyando al gran Guti. ¿Qué clase de jugada? Uno, dos y el Guti. Y ahí está Jeremy recibiendo precisamente al Guti con esta extraordinaria atrapada que lo que hace es seguirnos dando gasolina para ver si terminamos de explotar ante el equipo dominicano. Cuatro y medio. Maracay está ganando República Dominicana. Tres por una la pizarra de Coca-Cola. Vendrá Fernando Riaza. Llegamos al quinto episodio en su parte final. Después de esa extraordinaria atrapada del Guti. Y aquí están los tres en línea. Movistar, gracias a Movistar, patrocinante oficial de la serie del Caribe. Llegamos entonces a este quinto episodio. Juan Cruz. Juan Cruz es el pitcher de República Dominicana. Lo vemos aquí está el batazo de tejada que parecía que se iba del parque hasta que llegó allí Franklin Gutiérrez. Pudo atrapar esta pelota de una manera espectacular. Un salto. ¿Qué se iba? Pareciera que se iba así. Y la cara de tejada. ¿De dónde apareció el Guti? Sigue. Bien, amigos. Quinto iris. Parte final. Se prendió Maracay. La ola humana en estos momentos en el parque Pérez Colmenares. Y todo eso es producto del horror de Ramón Berrandi y la atrapada del Guti. ¡No! Una mala, una buena la cuenta para Alex González. Ahí está la cueva venezolana de los Leones del Caracas, representantes de Venezuela en la serie del Caribe. Uno de los detalles más importantes que tiene Venezuela en este juego para ganar es el descontrol reconocido de Juan Cruz. Y que apenas ya estamos en el quinto episodio con más de 80 picheos. Patazo bien conectado, profundo por la izquierda. Atrás, atrás, atrás. En Paul. La abrió a última hora. Esta impresionante conexión de Alex González. Se verdaderamente iba a terminar de encender esto con el cuadrangular de Ramón, la atrapada del Guti. Y este batazo, si era en zona buena, le iba verdaderamente a poner el color que se requiere aquí. El amarillo, azul y rojo. Esta vez, ustedes, la repetición, picheo alto. Y creyó que ese era jorron Alex González, el sujeto. Pero vean cómo la pelota abrió de Paula. Del plante Maracayero. De allí al lanzador Cruz. En dos y dos. Altísimo. Le quiso poner un extra por el desplante aquí, el lanzador Quisqueyano. Ah, sigue molesto Cruz allí. Y lo que es lastimoso es que quien tiene que cantar el paul es el árbitro en la raya de la izquierda que es Darío Rivero. Que venezolano. Hoy día Cruz pertenece a los atléticos de Oakland. Fue prospecto de los cachorros de Chicago. El descontrol ha impedido que se establezca en las grandes ligas. En tres y dos. Alto lo perdió. Moleto para Alex González. Comienzan bien las cosas para Venezuela en este quinto inning. El empate al home en el bate de Henry Blanco. Y el trabajo que se hizo en los primeros episodios y sobre todo un turno del Guti. Donde terminó ponchándose pero después de sacarle nueve picheos. Es lo que va cobrando fuerza a medida que va avanzando el juego. Y le acorta la vida al pitcher Cruz. Va de nuevo Mike Brewer en lo que se produce una nueva conferencia en el Montículo. Así es. Aquí tenemos la conferencia, la reunión en el Montículo. Reúnete con tus amigos. Y juega Pelota Caribe con Covistar. Envía bate al 3696. Costo del mensaje. Bolívar 500 más básicos. Asiva. No siendo una, como ahí vemos, Valerio de los Santos. Hoy ellos pudieran tener disponible también a Julián Tavares. Tavares tuvo una actuación muy breve en el segundo día de la Serie del Caribe. Y es un guerrero. Pero probablemente se lo estén guardando para mañana. En el juego extra, lo más seguro que sea Julián Tavares. Y ya su guerrero ya... Si lo tiene. Si tiene, el juego extra. Yo por mi parte a las 5 voy a ver a Domingo mañana. El viejo dicho de Leo Duloche. No guardes pitcher para mañana. Mañana puede llover. Patazo duro por tercera. No puede manejarlo Beliar. La pelota pasa al jardín izquierdo. Y aquí está Venezuela coloquiendo el empate en circulación. Le dio durísimo Henry Blanco. Y es un hit. Movistar. Patrocinante oficial de la Serie del Caribe 2006. Violentísima la conexión de Henry Blanco. Demasiado fuerte como para que no se dieran las cosas bien. Porque si la tomaba era un doble play auténtico. Pero la velocidad con que iba esa pelota fue demasiado. Y ahora estamos tocando la pelota para intentar colocar a Alex en tercera. Y en segunda Henry Blanco. Vamos a ver qué puede hacer el joven, el valioso Herrera en esta situación donde tiene que tocar bien. Porque la defensa de Dominicana tiene las habilidades necesarias para intentar un auto en tercera. Preparado el lanzamiento, retira el bate y es bajo. Primera mala. A ver, hasta ahora Herrera ha mostrado fundamentos importantes del juego de pelota. No solamente en lo que respecta a su aspecto físico, que ya sabemos que es un extraordinario jugador. Y nunca ha sabido cuando Coca-Cola nos dice que en esta Serie, otra Dominicana tiene el 5-3. Ha podido hacer muchas cosas a la hora de pensar. Vamos a ver si puede ejecutar bien su toque de pelota. Allí trata de tocar y falla el tiro a segunda. Agarraron a Alex González. Sandy Martínez con un gran tiro ha tomado fuera de la almohadilla González para el primer round del inning. Bueno, cuando han ocurrido estas cosas, Venezuela ha tenido la capacidad de reaccionar. Bien, un out. De primera sigue Blanco. El empate en el home, en el bate de Javier Herrera. Le canta en el segundo strike. Espera turno Luis Rodríguez. Quinto inning en su parte final. Amaringa entrega el segundo out por la vía del ponche al bate Luis Rodríguez. El tercer avance y primero en la alineación. Boleto en el primero. Conectó para doble play en el tercero. 1-6-6-3. Venevisión llevando las emociones de la serie del Caribe. El público grita a Tigres, Tigres, Tigres. Primera mala. Menosero que pertenece a los Tigres, Aragua. Luis Rodríguez. Muy lleno hasta la bandera hoy en el José Pérez Colmenares de Maracay, respondiendo la afición. Líder bate en la ronda eliminatoria en Venezuela con 381 de promedio. El joven de Tinaco, Luis Rodríguez. Luis Rodríguez abanica una mala, una buena. Está un poquito preocupado Luis Rodríguez. Ya que tiene un viaje planificado a Estados Unidos este fin de semana. Y este fin de semana habrá cuatro días de práctica del equipo del clásico mundial de béisbol. Dos malas, una buena. Espera turno Marco Escútero. Están puestos en el juego dos veces. Hombres en primera y segunda sin out. No se ha podido carburar. La carrera es el honrón de Ramoncito Hernández. Hernández discute de cerca el título de bateo con Alexis Gómez. Y González, el mexicano. Es dos malas, una buena. Roletazo por primera. Cerca de la almohadilla, Pildea Offerman. Y es el tercer round del inning. Termina, amigos, el quinto de Venezuela. Ninguna carrera, Burgi. Roletazo, quedó un hombre en circulación. Cinco completos en Maracay, Dominicana tres, Venezuela una en la pizarra Coca-Cola. Porque todos hablamos béisbol. ¡Vamos! 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 Y en su primera parte, los tigres del Licei de República Dominicana derrotando a los leones del Caracas de Venezuela, tres carreras por una. Cuando llegamos ya a este sexto inning en su primera parte, Jeremy González se mantiene en el montículo del equipo venezolano. Y Juan Cruz hasta ahora con buen trabajo ha mantenido a raya al equipo criollo. Ha impedido que le llegue el batazo, pueda darle la ventaja a Venezuela o por lo menos el empate. De todas maneras vamos para seguir dentro de todo lo que es este juego. Decir que el episodio número seis, de acuerdo con el desarrollo del juego, porque venimos de atrás nosotros, puede ser clave, determinante, si se logra concretar este cero, porque viene la batería grande de nosotros en la próxima entrada. Los tres en línea, Movistar, patrocinante oficial de la serie del Caribe 2006. Calzado Gómez y Beliana de Jeremy González. Un insigne bajador, el zuliano Jeremy González. El primer strike con ese foul. El último que este resultado está llevando a un juego extra, que sería mañana a las cinco de la tarde aquí en Maracay. De dos cero para el cuarto bate, Calzado. Segundo strike con ese foul. Dos picheos adentro. Preparado, Jeremy González. Por tercera, buen bote, Luis Rodríguez. Retira en la inicial a Calzado. Primera, un talbate, Alexis Gómez. No hay manera para que Jeremy lance de otra forma, por eso hablábamos del primer episodio, cuando en cero y dos Tejada dio ese roletazo por segunda, que no pudo manejar Scútero. Y luego Gómez también en cero y dos le dio el hit por el jardín central. Pero es que él es así. Exageradamente controlado. Lo decimos porque ahora en cero y dos le dieron este roling por tercera. Tiene doce entradas, un tercio de actuación en esta serie del Caribe y ha permitido solo una carrera limpia. De la Vineno va a ser después de diez innings y un tercio. Primer strike con ese foul. Una mala, una buena. La cuenta para Gómez. De dos a uno con una remolcada. El jardinero central y quinto bate de los quinquellanos. Realmente después de diez innings y dos tercios. Después playa el sacrificio por el segundo bajo. Coca-Cola nos informa que en esta serie del Caribe contra Venezuela, Alexis Gómez de seis a dos. Dos malas, una buena. Espera turno Ronnie Beliar, una onda se limpia. Cinco hits para Dominicana, ningún error. Tres hits para Venezuela, un error. Habanica lo pasó con un pincheo veloz. Dos y dos. En el partido contra México estableció un plan de trabajo y lo cumplió a la perfección. Y esas rectas altas fueron la clave contra México. De hecho poncho a siete. Y la recta estaba en noventa y dos millas. Estar con los Mets de Nueva York, Jeremie González. Zuliano, que es refuerzo del Caracas, llegado del Magallanes. La cuenta en el límite, tres y dos. Gómez conectó sencillo al centro en el primer inning. Carrera empujada, falló con elevado a la izquierda en el cuarto. Vuelve el lanzamiento. Primer boleto que concede González en el partido. Hombre en primera después de un out. Vamos a informarles también que hoy la reunión de la confederación del Caribe. No solamente se habló del posible juego extra, que ya ustedes saben que sería mañana a las cinco de la tarde. Se sortió el home club, ganó el equipo venezolano. O sea que de haber juego mañana, de nuevo, el Caracas de Venezuela sería home club. Y además de ello se ratificó Carolina como la sede de la serie del Caribe el año que viene en San Juan, Puerto Rico. En el estadio Roberto Clemente. Ya se efectuó allí una serie hace cuatro años, tres años. Venezuela no pudo estar presente en esa serie del Caribe. Pelear tiene de 2-1. Bueno, cayó por la vía 13 en el primero, sencillo al centro, en el cuarto. Notó en carrera, va Henry Blanco a conversar con su lanzador. Después el boleto que le dio a Gómez, ahí 2 Henry Blanco con Belear ahora. Hablar con Jeremy después de darle la primera pelota mala a Belear. Pero todavía no hay actividad en el bullpen del Caracas. 4-1 en los últimos 6 turnos. Anda caliente Belear. Ligeramente bajo, 2 malas en strikes. El grande liga de los indios de Cleveland, Ronnie Beliar. 3 y nada. Primer momento de descontrol de Jeremy González. En la serie. En la serie, completamente, sí. Juegue el año. También, padre. 3 y 1. Espera turno Timonial Pérez. Vamos a ver qué hace aquí el manager Rafael Landetoy. Si suelta el corredor Alexi Gómez. Esto es una posibilidad clara, como tú apuntas. Sí, vamos a ver la manera de cómo se maneja Jeremy en el montículo. A Barry quedó un picheo alto. La cuenta llega al límite 3 y 2. Recordemos que uno de los mejores movimientos que hay para cualquier pitcher derecho. Lo tiene Jeremy González. Y ahora en 3 y 2 si no sale, verdaderamente porque le tienen pánico. Ya no hay ninguna excusa. Si pudiéramos ver a Jeremy tirando allí a primera base. Él sabe que en esta cuenta de 3 y 2 debería estar saliendo Gómez. Se vira. Y a Toyín. Además de cuidar muy bien a los corredores, es un gran pildeador. Ya lo demostró hoy. Recuerden eso a Urbano Lugo. Era de los mejores. Es 3 y 2. No se fue. Abanica. Lo pasó con una recta dura a las letras. Beliar entrega el segundo out por la vía del ponche. Coraje. Coraje, corazón de Jeremy. 3 y nada Beliar. Y después que nos colocan esas estadísticas que anda caliente. Cuatro hitos en los últimos seis turnos. 3 extra y seguido. Y está recta alta. Y el temor que le quieren a él de salir y al brazo de Henry Blanco. Que el 3 y 1 todavía era aceptable. Pero en 3 y 2 realmente es un temor grande. Si tú estás ganando 3 a 1. Primera mala para Timoniel Pérez. De 2-1 en el partido. El jardinero derecho y séptimo bate. De Quisqueya. Dos a Utsombre en primera. Sexto inning en su parte de arriba. Le vino con las dos rectas más duras que ha tirado en el juego. En 3 y 1. Tiene ya un total de cuatro ponches en el partido. El zuliano Jeremy González. Pauldip. Una mala, una buena en la cuenta. Timo Pérez. Campeón mundial con los medios blancos de Chicago. Ahí está el Pauldip. Falló con roletazo a la inicial. Sin asistencia en el segundo inning. Sencillo a la derecha en el cuarto. Ahora sí se va el corredor. El envío bajo. Perdió la bola Henry Blanco. Impresionante. Las sorpresas del juego. Sí. Cuando estaban esperando que saliera, no salió. Cuando lo descuidaron, arrancó. Vean. Es una repetición que disfrutas gracias a Móvilnet, patrocinador oficial de los Leones del Caracas, ahora Venezuela. Hombre en segunda con dos outs. Dos malas, una buena en la cuenta para Timo Pérez. Conecta, elevado, que busca todo el mundo. Rodríguez, Herrera, González, es Luis Rodríguez, es ninguno al final. Se confundieron. Al final la dejó Rodríguez y el que estuvo más cerca fue González. Pero el afán de los tres. Y al final el temor de chocar impidió que tomaran la pelota. Sigue con vida Timo Pérez. La verdad es que Rodríguez se volteó y parecía que él era el que tenía el play. Ahí lo vamos a ver y eso fue lo que confió Ale González allí. Cuando él se pone allí, Ale González se confía de que Rodríguez tiene la pelota y a última hora Alex mete el guante. Pero estaba muy lejos de la pelota Luis Rodríguez. Y venía Javier Herrera embalado y ese fue el instante en que temen chocar ellos dos. Terminaron en tierra los tres. O en grama. Dos y dos. La cuenta llega al límite. Tres y dos. Hombre en segunda. Dos outs. El público anima a Jeremí González. Preparado el derecho de Venezuela. Lanza. Línea hacia la derecha. Ataca Rafael Álvarez. Y atrapó la bola. En forma providencial Rafael Álvarez. Jugada tremenda que impide una carrera dominicana aquí en el sexto. Y es, amigos, el tercer out of the leading. La defensa venezolana. Otra vez en grado superlativo ayudando al picheo. La mejor manera de llegar al dogout en este momento, como acá el juego, es después de una atrapada como esa, para que termine de encender la chispa cuando vengamos a batear. Y es, amigos, coca-cola, toma lo bueno, toma, coca-cola indica que en cinco y medio, Dominicana gana tres a una. Pérez Colmenares, Maracay, en la sede de este enfrentamiento. El juego posible de mañana. Movistar, patrocinante oficial de la serie del Caribe 2006. A las cinco de la tarde, Dominicana-Venezuela, Venezuela-Home Club. El juego que ayer le bautizó Carlos Alberto Hidalgo como el juego indeseado. Nadie quiere ese juego mañana. Juan Cruz en la lomita, Fernando. Así es, en este sexto inning, parte final. El primer strike se lo canta la Marcos Cútero. Tiene el 1-0 con un boleto. Los tres en línea. Llegan a usted gracias a Movistar, patrocinante oficial de la serie del Caribe. Es Cútero Álvarez y Cabrera ante Juan Cruz. Una mala, una buena. A ver si llega este hombre al home con uno o dos en las bases. El inspirador. Dos malas, una buena. Tres boletos ha concedido Juan Cruz. Tiene tres ponches. Ha permitido tres imparables. Uno de ellos, el cuadrangular de Ramón Hernández. Están cambiando las miradas. Todos somos béisbol, todos somos Coca-Cola. Abriendo inning de 5-1 para Marco Cútero. Tres golpes. No afuera. Afuera, dice el árbitro. No le gusta a Juan Cruz. La cuenta es 3-1. José Valverde, me parece el hombre que calienta en el bullpen. En el primer inning calentó Valverde. Y ahora de nuevo está llegando. Vuelve. La cuenta en el límite, 3-2. Aguantando por su inteligencia a Marco. Abriendo el inning, perdiendo por dos. Ya en las postrimerías del juego. Preparado Cruz, el lanzamiento. Línea hacia la derecha. La pelota cae incogible. Cútero va por primera. Tiene problemas. Timo Pérez hacia la segunda. Y llega parado con un doblete. Comienzan bien las cosas para Venezuela en este sexto inning. Cútero conecta a este HitmoviStar. Patrocinante oficial de la Serie del Caribe 2006. Voy a esperar a tomar la decisión oficial. Pero yo estaría de acuerdo contigo, Fernando. Que debería ser doble de Cútero. Ya que la pelota fue cargada a la raya. Y él no paró su carrera nunca a segunda base. A pesar de que lo que ustedes van a ver allí. Allí pifea la pelota. Timo Pérez. Pero Cútero llega a segunda sin out aquí en el sexto inning. Es una repetición del mercantil. La primera y más completa empresa de servicios financieros de Venezuela. Advertíamos que era la mejor manera de llegar al dogado. Con una atrapada como la que hizo Rafael Álvarez. Quien además ahora tiene la oportunidad de cerrar el conbroche de oro esta entrada con su bate. Dieron hit y error en definitiva. Sencillo y error. Cuando Rafael Álvarez. Tiene un strike en su cuenta. Ponche en el primero. Falló por la vía tres en el cuarto. De nueve a uno con hombres en posición anotadora. Corva le canta en el segundo strike. Espera turno Alex Cabrera. Sexto inning. Parte final. Patazo. Que tomó en forma sensacional Ronnie Beliar. Para el primer out del inning. Fallá Álvarez. Salvaste Cabrera. No hay duda que ha sido un juego de defensa. Tanto de Dominicana. Con Hernández y ahora Beliar. Como por Venezuela con el Guti y Rafael Álvarez. Beliar va a ser revisado ya por el trainer. Vemos el estirón y el golpe que se va a beliar allí. Mira la reacción que tiene después de tomarla. Cómo va segunda. El hombre inspiración. El hombre fuerza. El poder. Alex Cabrera llega al home plate. Representándolo todo él. Se le fue el aire a Beliar. Fue lo que le ocurrió. Y le gastaba bromas el campo corto Aibar. Bien Cabrera. Ya empató un juego contra Dominicana en forma dramática. Con cuadrangular de dos carreras. Aquí está. El gigante de Caripito. Es el cuarto bate y designado. Tiene par de vuelas cercas en esta serie del Caribe. Hombre en segunda con un solo out. Hay tiempo pedido por el auxiliar de tercera. El grito del público con Rafael Álvarez de un hit. Cambia al home run de Alex Cabrera. Este es el duelo en este momento. Crece la tensión y la emoción en esta sexta fecha de la serie del Caribe. Venezuela intentando llevarse la corona. Dominicana intentando forzar un juego extra. Todo el país pendiente y volcado en apoyo a los Leones del Caracas, representantes de nuestro país. Cabrera falló con elevado al segundo base en el primero. Y por la vía 43 en el cuarto, víctima de una jugada formidable de Hernández. Juan Cruz, lanzamiento en la esquina de afuera, le cantan el primer strike. Eso en el límite. En el límite donde puede cantar la size y donde casi no puede llegar Leyes Cabrera. Preparado, Juan Cruz. Alto, una mala, una buena. Espera turno Ramón Hernández. La tanda gruesa de la alineación de Venezuela ante el derecho dominicano. En segunda corre, escútero. Cruz contra Cabrera. Sexto in it, parte final. Tres a una, gana Dominicana. Y de tiempo el bateador y lo protege el árbitro principal, Humberto Saiz. Una mala, una buena. Se va escútero, el lanzamiento, abanica, el tiro a tercera. Hielto allí escútero. En jugada cerrada, hielto protesta Ronnie Beliar. Bueno, lo que pueden hacer es sacarlo porque realmente llegó con tiempo. Pero esa es la manera como juegan los dominicanos. Y lo cierto es que estos son los robos personales. Con una, de estos dos se hace este tipo de robo. Porque tú puedes aprovechar el bateador en ese momento con un fly de sacrificio. Aquí esta reclamación es la que yo creo que ha debido tener Venezuela cuando bateó a Alex Cabrera y fue out de primera. Ahí está Rafael Landestoy, manager dominicano. Encarado con el árbitro de Puerto Rico. Va a ver la repetición, abanica Cabrera. Quieto y como. Cuando lo toca ya está pasando la almohadilla. Sí, quieto, definitivamente. Y siempre mantuvo el contacto con la base, Marco Escútero. Así que una mala, dos buenas. Hombre en tercera, un solo out. Cabrera a buscar el contacto aquí. Preparado Cruz, el lanzamiento. De pico enazo, pide en consulta. No, pasó el bate. Estuvo allí en el límite, en la frontera. Le reclama Cruz a Humberto Sáez, el árbitro principal. Y con mucha educación, Sáez le dice chequeé y me dijeron que no había pasado el bate y Cabrera. En vivo pareció que había pasado, pero en la repetición pareciera... ...haber aguantado allí con las muñecas fuertes que tiene el bateador venezolano. Sí, hay que tener muñecas fuertes para detener ese swing. Sí, sí, sí. Dos y dos. ¡Aul! Se quedó ese slider colgado allí peligrosamente. ¿Cuánto tiempo estaría meditando el pútaro de esa salida tercera con... ...Ales Cabrera en el home plate? ¿Cuánto mediría el territorio que le quedaba a él desde donde estaba abierto hasta la almohadilla? Ahí está, sí, la de 19. Sí. Y un gran bloqueo de Sandy Martínez. En dos y dos. Aguanta otra vez. La cuenta en el límite, tres y dos. Como en el límite está la emoción en toda Venezuela a través de Benevisión. Ahora se registra una tensa calma en este instante de tres y dos. El cuadro juega atrás por República Dominicana. Preparado, Juan Cruz. Se anima a las tribunas en Maracay. El lanzamiento, batazo muy elevado. Viene a toda carrera, Napoleón Calzado. Escútero se monta. Viene el tiro y se aguanta Escútero. No fue lo suficientemente largo el elevado de Cabrera. Hay dos a un salvante Ramón Hernández. Si continuaba la carrera, anotaba porque el disparo fue muy abierto. Lo que le faltó fue medir a Escútero, que era algo extremadamente difícil. Y no quiso comprometer el juego. ¿Cuándo viene Ramón Hernández? Demasiado cerca el batazo. Y Escútero lo que hizo fue provocar el tiro, a ver si era malo. Y lo que fue abierto, como aprecian ustedes ahora en la repetición. Bueno, ya ha salido el manager Rafael Landestoy. Cuando viene Ramón Hernández a batear, él prefiere que lo haga ante José Valverde, quien será el nuevo pitcher de República Dominicana. Se va con buen trabajo, Juan Cruz. Y nosotros en breve regresamos aquí a Maracay porque el empate sigue en el home. Ahora en el bate de Ramón Hernández. ¡Hum! 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 ¡Todo Venezuela! ¡Los dejamos en el camino! ¡El mejor venezolano haciendo historia! ¡A celebrar Venezuela! ¡Todo Venezuela es un solo equipo! ¡Vamos! José Valverde, que ya tiene tres innings lanzados en esta serie del Caribe con cuatro hits permitidos. Tres ponches, le han hecho carrera a Valverde. En esa labor de tres innings dos carreras, le han hecho a Valverde en esa labor de tres innings de trabajo. Un personaje de una recta poderosa, pero conversaba con Fernando y Héctor con dificultades en el brazo en sus últimos años. Así es, llegó en un momento dado a ser el cerrador de Arizona, pero se le presentaron los problemas en el brazo. En el calentamiento estuvo descontrolado completamente. Y aquí inicia con picheo alto ante Ramón Hernández. Quien tiene de 2-1, ese uno fue su tercer cuadrangular de la serie en el cuarto episodio. De 23-12, qué clase de serie. Ocho remolcado a 522 de promedio. Hombre en tercera, dos outs en la parte baja del sexto. Preparado Valverde, lanzamiento, pelotazo durísimo le dio aquí a Hernández. Este es Valverde, lo vamos a ver tirando rectas, descontrolada. Sí, está a punto de un batazo. Debido a la velocidad, pudiera que el bateador se quedara atrás, pero no viene en plan dominador. Ya de hecho vieron ustedes cómo su efectividad, le han hecho dos carreras en tres episodios. Y cuando él estaba en las grandes ligas con su brazo intacto, era realmente demoledor a cada una de sus exhibiciones. Lo bueno que este picheo no llegó a darle en el codo allí a Ramón Hernández, que allí es donde viene el problema. Le dio un poquito más arriba. Y ahora vimos cómo Offerman le preguntaba a dónde le había pegado y el propio Ramón tocó a Offerman. Para explicarle dónde le había dado la pelota. Bueno, lo cierto es que el Guti en el home, ahora el empate, ahora está en primera. Así es, el empate en circulación con dos outs. Franklin Gutiérrez, el bateador en turno. Preparado José Valverde. Altísimo, no ha tirado ninguna cerca. Un derecho que alienta toda máquina en el bullpen de República Dominicana. Sí, con estos picheos no va a engañar a nadie. No se le puede tirar, ni siquiera puede haber un medio swing. El Gútaro en tercera, Ramoncito en primera y el Guti en el home play. Wilton Chávez, el derecho que calienta en el bullpen de los quisquellanos. Listo, Valverde. Abanique, un picheo alto, una mala, una buena. Gutiérrez se ponchó en el segundo inicio, cayó con elevado a la izquierda en el cuarto. Y no tiró en el strike, porque este tampoco estaba en el strike. Preparado. Abanique lo pasó con una recta potente, segundo strike. Vamos a ver con qué viene ahora el derecho dominicano Valverde. En una mala, dos buenas. El lanzamiento. Cerca allí, un poco bajo, dos y dos. Bajito, poderoso el bicheo. Apelando a la velocidad, José Valverde. El empate está en circulación por Venezuela, dos outs en el final del sexto. Preparado el lanzamiento, línea hacia la derecha. La pelota. Se fue a lo más profundo. Se puede empatar el juego de pelota. Y en el remoto entonces por la tercera. Se va a empatar el juego de pelota. Y el Guti se metió hasta la tercera. Increíble, amigos. Increíble. La línea del Guti ajustándose ante la recta. Y el juego está 3 a 3. Venezuela vibrando con este empate. Venga, efectivamente, con la emoción de Fernando Arreaza, toda Venezuela está delirando como aquí en el Parque José Pérez Colmenares de Maracay. Estábamos cerca. Estábamos a punto de un patazo. Estos son hombres que han perdido el brazo. Solamente tienen la recta. Pero nuestros jóvenes están preparados para batear esa recta. Se requiere de picardía. Se requiere de malicia. Se requiere de mácula recta para detener a esa coletería venezolana. Y lo que sí pudo hacer Rafael Álvarez no lo logró aquí Timo Pérez para que el equipo venezolano empate el juego. Y la de irse arriba está en tercero en las piernas del Guti. Vean ese rostro de emoción, de angustia, de desespero por pisar la goma con el empate de Ramón Hernández. Le encantaron el primer strike a González. Se ajustó a la velocidad y la metió hacia la banda contraria a las características del gran bateador. El swing anterior había dicho que era bueno. Tres a tres el juego en el final del sexto. Alex González, el bateador en turno. Abanica un picheo altísimo, segundo strike. En edición llevando las emociones de la serie del Caribe. Trigésima sexta edición en su segunda etapa, cuadragésima octava en total. Y una de las más emocionantes en toda la historia. Preparado Valverde. Ahí conecta el paul buscando el contacto Alex González. Ajustando su swing como hizo el Guti en el turno anterior. Violento el swing para vanicar y ahora no. Qué bonita, qué bonita esa bandera acá con Alberto. Con el nuevo logo. El león allí saliendo del tricolor del pabellón Patrio. Nuevo león. El ingenio, la creatividad de los venezolanos que siempre se pone de manifiesto. Preparado. Abanica un picheo alto, ponche para González. Pero Venezuela empatado con el triple de Franklin Gutiérrez. Amigos, en seis completos en este dramático juego. Tres a tres, Dominicana y Venezuela en la pizarra Coca-Cola, porque todos hablamos béisbol. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Bueno, mientras Ramón Hernández anotaba el empate y el Guti llegaba tercera con su triple, el Kit Rodríguez corría hacia el bullpen. Así está la situación en el propio terreno de juego cuando Venezuela, espectacularmente, ha igualado este juego a tres después de cumplirse el segundo tercio de juego. Fue de batalla, mira a las claves en que reyente está en el tránsito de la policía no sienta. ¡Fue de la policía no sienta! ¡Fue de la policía no sienta! ¡Fue de la policía! ¡Fue de la policía! ¡Fue de la policía! ¡Fue de la policía! ¡Fue de la policía no sienta! 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 Bueno, en el séptimo inning aquí tenemos esta información. El sumario Movistar llega a ustedes por cortesía de Movistar, patrocinante oficial de la serie del Caribe 2006. ¡Disfrutame, Movistar! Por República Dominicana, Alexis Gómez, carrera empujada, boleto iba a ser robada, mientras que Juan Cruz en 5-2 tercios permitió las tres carreras con tres ponchados y tres boletos. Bueno, ahora hay una actitud lamentable, porque lo que hace es afectar a Venezuela la postura que han tomado algunos reporteros gráficos que se han ido al terreno de juego como protesta porque el árbitro de primera, Sammy Torres, cosa que estuve detectando desde aquí, desindicaba que tenían que estar en la caja, en el lugar correspondiente a los reporteros gráficos. Bueno, y lo que ustedes ven alrededor entre Juan y Primera es que los propios peloteros de los Leones del Caracas de Venezuela han ido a hablar con sus amigos, los reporteros, los que siempre le andan exigiendo ponte aquí, parate aquí, para traerlos a su lugar de trabajo, lo que han conquistado, lo que han logrado con el apoyo del público. Así que los peloteros han solventado el problema con los reporteros gráficos. Evidentemente ellos quieren hacer su trabajo, el mejor trabajo posible, que siempre con sus gráficas excelentes colocan en los diversos periódicos, pero esa no era la actitud, afortunadamente han entrado en razón rápidamente, producto de esa conversación de los jugadores con ellos, eso nos agrada en definitiva. Sí, lo que terminó de hervir un poquito allí es que hubo un intercambio allí de palabras y de empujones entre uno de seguridad y un reportero gráfico. Y ahora yo desde aquí quiero felicitar a José Gómez, nuestro productor de campo, quien logró calmar una situación que se estaba poniendo un poquito incómoda allá abajo en el terreno de juego. Y todos estos productos de que hay mucha gente cubriendo la serie del Caribe. El cajón que está ubicado en el lado derecho es un cajón que ya se ha hecho insuficiente debido a la cantidad de reporteros gráficos y también camarógrafos que se encuentran aquí cubriendo la serie del Caribe. Bueno, allí tienen ustedes, José Gómez el que está allí, el de la calva pronunciada y los lentes intentando calmar la situación que en definitiva ocurrió. El que está en el medio exponiéndose a que le den a él también, José Gómez, el que tiene los... La pista de aterrizaje que ustedes ven allí, sin duda alguna. Mira, a ver, es que también la gente de seguridad debe hacer su trabajo precisamente de resguardar el orden, pero sin agredir y sin llegar a algunos detalles un poco más allá en exceso, ¿no? Bueno, lo... O sea que hubo un poquito de lado y lado, cada quien tratando de hacer su trabajo, ¿no? Claro, la primera parte para que toda la gente tenga la información exacta es que el árbitro de primera le solicitó que todos se pusieran dentro de la caja que le dice Héctor Cordido que existe para los camarógrafos. Pero eso es insuficiente, eso es mínimo. Hay muchos más reporteros gráficos que los que caben en el sitio. Y además, como tú decías, Carlos Alberto, quien afecta esto directamente y es por eso que esto se aplacó rápido, porque salió el equipo de Venezuela a decir, acá vamos a empatar, nosotros somos los que tenemos el hervidero encima, vamos a calmarnos porque ahora el que tiene está contra la pared dominicana. Claro, ahí toda esa efervescencia, toda esa candela que llevaban los jugadores se detiene un poco y el propio Jeremí González es quien deja de calentar. Pero yo también les puedo decir a todos, ese personaje que tienen allí, el sombrero, él trabaja independiente, él no trabaja para ningún medio de comunicación y yo lo he visto en varios problemas, no solamente deportivos, sino cuando hay eventos públicos. Bueno, esperemos que este receso no haya afectado a Jeremí González. Ahora, ¿cómo consigue la acreditación esa del reportero? Sí, esas son las cosas... ¿Qué medio lo avala para estar allí? Claro. Y aquí jugando Caribe, Offerman trató de sorprender con un toque. El primer avance que inicia, los tres en línea, Movistar, patrocinante oficial de la Serie del Caribe 2006. Luego Martínez, más tarde Hernández. José Offerman, primera base y octavo en la alineación. Tiene de 1-0 con elevado de sacrificio, una carrera empujada. Séptimo parte alta en Maracay. Por primera el rol de Tazo, allí con el cuerpo, Ramón Hernández. Primero de Líder. Al bate, Sandy Martínez. El corazón de cada uno de esos jugadores está por completo en el cuerpo. En cualquier lugar que usted lo toque, allí tienen su pedazo de corazón. El guerrero, Jeremí González. Patazo muy elevado por la derecha, va retrasando Rafael Álvarez. Atrás, atrás. Da un salto, pero no puede atrapar. Cuadrangular de Sandy Martínez. Se va arriba Dominicana, 4-3 en este séptimo parte baja. Realmente una conexión muy elevada. Parecía que estaba dentro del parque la pelota. Pero el movimiento que realizaba Rafael Álvarez era de desesperación. Aquí está la repetición del picheo. Una recta bajita de Jeremí. Vean dónde Rafael Álvarez ahí. Pero que como la pelota fue muy elevada, le dio el tiempo de medir y ver si podía tomarla. En el juego anterior, después que Venezuela empataba a Dominicana hacia arriba, volvía más encima de ellos. Así que 4-3 ganándole Dominicana a Venezuela. Siempre quedará la incertidumbre y el receso fue lo que motivó todas estas cosas. Claro. Aquellos llegaban aplacados, saldogados, los venezolanos entraban emocionados al terreno. Y esa situación de espera, de escaramuza que hubo alrededor de la primera base, cambió toda la temperatura que existía en el terreno. Claro, y además González, esas cuestiones del ritmo de trabajo. Ya había terminado su picheo de calentamiento y se disponía a lanzar. Ese receso no es normal, no es natural que ocurra. Y es inadecuado por completo. Acacolano coloca allí que Anderson Hernández es el séptimo en adelante, batea en 9-5. Patazo por la izquierda, va retrasando Javier Herrera, tiene dominio y hace la jugada para el segundo bajo del inning. Quiere me sigue molesto allí. Ahora vamos a darle todo el crédito a Martínez, con una bola del suelo prácticamente. Levantó como en gol. Víctor Moreno caliente en el bullpen de Venezuela. Cuando viene a batear Eric Aibar. Trató de empujarla hacia la banda contraria, primer strike. Eso lo hacía mucho Tony Fernández. Y Alfredo Griffin. Segundo strike. Y estos dos vienen con esa escuela. Y este, ay, ay, ay. Toma la pelota con furia. Este sí parece un león enjaulado. Aibar tiene de 2-0 con un toque de sacrificio. Dos outs, pases limpias en la parte alta del séptimo inning. El elevadito que busca Ramón Hernández, también el segundo base, Scutaro. Scutaro es quien llega y atrapa en zona buena con el guante en forma de canasta. Para el tercer out del inning termina el séptimo de Dominicana con una carrera, un hit del monrón de Sandy Martínez. Tenemos 6 y medio, 4 a 3, arriba los quisqueyanos en la pizarra Coca-Cola. El sumario Movistar envía Pate al 3-6-9-6, responde y gana. Costo de la llamada, Bolívares 500, más básico, masiva. Ahí tenemos el equipo venezolano Franklin Gutiérrez de 3-1 con triple, dos empujadas. Y Ramón Hernández de 2-1 con cuadrangular, empujadas y dos anotadas. Y nuevo pitcher por el equipo de República Dominicana. Hablábamos de que a lo mejor Julián Tavares iba a quedar como el pitcher dominicano para el día de mañana. Pero que va, lo trae aquí el manager Landestoy, 2-2-3-5 hit, un boleto, un ponche, 13-50 la efectividad. Ya le decíamos que el equipo mexicano castigó mucho a Tavares. Y por allá atrás hay una serie, el querido, no recuerdo en cuál ahora, donde Tavares también viene un plan de relevo y fue bateado. Por uno de los equipos venezolanos en los últimos años en la serie. El primero se lo cantan a Henry Blanco, el receptor y octavo bate. Va a estar con Boston, Tavares. Los tres en línea, Movistar, patrocinante oficial de la serie del Caribe 2006. Abanica el pichón en curva, segundo strike. Blanco tiene de 2-1 elevado al segundo base en el segundo, sencillo a la izquierda en el quinto. El veterano Julián Tavares. Línea por segunda, tumba la bola, Hernández. Y retira en la inicial a Blanco, primer out. Al bate Javier Herrera. Solamente de frente era manejable esa pelota, la potente que tuvo que tumbarla con el cuerpo. Y esta repetición la disfruta gracias a Móvilnet, patrocinador oficial de los Leones del Caracas, ahora de Venezuela. Primera mala para Herrera. Tavares cuando se jugó la serie del Caribe del 94 en Puerto de la Cruz. Para entonces era prospecto de los indios de Cleveland. Una mala, una buena. Coca-Cola nos informa que el 43% del subatazo han sido hacia la zona izquierda. Incluyendo el hit de hoy. Segundo strike con ese foul. 4 a 3 gana Dominicana en el final del séptimo inning. Herrera conectó el hit por el campo corto en el tercer episodio. Ponche en el quinto. Otro foul defendiendo su turno. Javier Herrera. Espera Luis Rodríguez. Hay unas autas en limpias. Juego cerrado emocionante. Maracay en el José Pérez Colmenares. Venezuela busca el título. Dominicana el juego extra. Aguantando el swing. Le sale el roletazo por tercera. Tiene Beliar. Y retira en primera Herrera. Dos outs más en limpias. Salvaste Luis Rodríguez. Siempre Herrera va a ver este tipo de lanzadores. Se vino por el lado del brazo ahora. Tabárez confundió a Herrera que aguantó el swing y dio este arruincito a la tercera. Vendido por el arte puro grande liga hoy. Buen ataque de Beliar y se afianzó para su disparo a la inicial. Rodríguez ha fallado en par de turnos. El antesalista y primer bate. Hay tiempo pedido por el receptor. Como aprecian, voy a conversar con Tabárez. El público no ha abandonado al club jamás. Y ahora menos. Entramos en el último tercio de juego. Contra Dominicana. Tiene de 8-2 Rodríguez. Con tres remolcadas. Por segundo el roletazo. Con el guante allí. De revés Hernández. Retira en la inicial a Rodríguez. Para el tercer round del inning termina el séptimo de Venezuela. Por la vía del 1-2-3. Siete completos. Porque todos hablamos béisbol. Coca-Cola nos indica que Dominicana le gana a Venezuela 4-3. Y en 8-3 Rodríguez. El montículo del equipo venezolano. Y a enfrentar a Miguel Tejada. Mientras Guimbrero Rodríguez. El único zurdo del bullpen del equipo venezolano. Está calentando. Miguel Tejada de 3-0 con una carrera anotada. Primera mala. En su pasado turno al bate en el quinto inning. Fue víctima de un engarce sensacional de Franklin Gutiérrez. Una mala, una buena. Los tres en línea. Movistar llegan a usted. Gracias. A Movistar. Patrocinante oficial de la serie del Caribe. Entre primera y segunda no puede escutar. O la pelota imparable en el jardín derecho. Cruza agresivamente Tejada. Regresa a la inicial con este hit. Movistar. Patrocinante oficial de la serie del Caribe 2006. Va en el cuarto de Marcos. Vamos a apreciar ahora esta repetición. Ya se ha visto algo y pegado lo que va hacia la parte derecha. Miguel Tejada. Napoleón calzado a batear. El cuarto en la alineación. Y jardinero izquierdo. Primer strike en ese foul. Calzado tiene de 3-0. Séptimo imparable de Dominicana ante Jeremy González. Abaneca. Segundo strike. La cola nos informa que tiene un hit en los últimos 9 turnos. Apenas una empujada para el cuarto bate del equipo dominicano Napoleón calzado. Después de ponerlo en 0-2, Jeremy hizo un llamado a Henry Blanco. Entre otras cosas, recordemos que Miguel Tejada tiene luz verde en la inicial. No creemos que vaya a salir en 0-2, pero es para estar alerta con cualquier situación de juego que vaya más allá de los picheos para el homo. Oh, pasó con un picheo alto. Y calzado entrega el primer out por la vía del ponche al bate Alexis Gómez. Se repitió la medicina, la recta alta y ni la vio. Alexis Gómez tiene de 2-1 con una carrera impulsada. Gran trabajo de Jeremy González. No pasó el bate, indica el auxiliar de tercera. Segunda mala. Gómez pertenece a los Tigres de Detroit. Y es el líder bate de la serie del Caribe con 556 de 19-10. Tres y nada. Víctor Moreno calienta de nuevo en el bullpen de Venezuela. Ya no se prepara Wilfredo Rodríguez. Sí, Wilfredo Rodríguez va a ser el picheo ante este zurdo. Si se le hubiera envasado también calzado a Jeremy. Ahí está Moreno. Tres malas, una buena. Conecta elevado hacia la izquierda y hacia la raya. Profundo va Javier Herrera. Atrapó la bola en zona buena. Y mete el brazo de regreso al cuadro. Se queda en primera tejada. Segundo out. Al bate Ronnie Beliar. Estaba montado en primera. Miguel Tejada intentó hacer el pisa y corre. Pero cuando vio el disparazo de Javier Herrera. Pegó los frenos y se regresó. En lo más profundo del jardín izquierdo. En la raya la tomó. Ahí vean el regreso de Miguel Tejada. Y los frenos se tuvo que ubicar. Ha bajado a 500 el promedio ahora de Alexis Gómez. A ver si Gustavo Marrero lo está director allí. William Díaz. Pueden decir el promedio que tiene en estos momentos Ramón Hernández. Y el de Edgar González. Pero el de Edgar González ya queda congelado. Ni va a subir ni va a bajar más. Una mala en la cuenta de Ronnie Beliar. De 3-1 con una carrera anotada. El tercer abase y sexto en la alineación de Rafael Andestoy. Otra vez Wilfredo Rodríguez. En el bullpen. Segunda mala. Trabajando ya con el alma, con el coraje. Jeremy González. ¡No! Resinaba. Este va a ser su último enemigo. ¡Uh! Tres malas, una buena. No se puede descuidar aquí ante Beliar. Espera turno Timoniel Pérez. ¡Uh! Ademendo Picheo. La última prueba. La compra del límite. 3-2. El público anima a Jeremy González en Maracay. En la sede Picheo este. Mira la repetición. 3-2. Se va el corredor. Conecta elevado por la derecha. Rafael Álvarez. Tiene dominio. Y hace la jugada para el tercer abuelo. El bajador, el guerrero. Jeremy González sale adelante en el octavo. Ese señor abrió con hit, pero quedó en la inicial. Y tenemos 7 y medio, porque todos hablamos de fútbol. Con la dosis indica que Dominicana gana 4 a 3. Vanesco y sus nuevos puntos verdes, con los cuales puede comprar lo que quiera. Y ahora les presenta la mejor jugada, Vanesco. La de Rafael Álvarez. Con esa línea de Timo Pérez al jardín derecho en el sexto episodio. Bueno, coincidencialmente de Fernando Timo Pérez. La línea fue de Timo Pérez, la tomó Rafael Álvarez. Pero después Rafael Álvarez no pudo tomar la línea del Guti. Perdón, y después Timo Pérez no pudo tomar la línea del Guti. Y el juego se empató en aquel momento. Bueno, final del octavo. Escútero, Álvarez y Cabrera. Los tres en línea, Movistar, patrocinante oficial de la serie del Caribe 2006. Sigue Julián Tavares en la loma por República Dominicana. Por el campo corto, el roletazo, buen bote para Ibar. Retire el primer escútero, el primer out al bate Rafael Álvarez. En el caso de haber juego mañana, será a las cinco de la tarde. Y será Orlando Trías, el pincher del equipo venezolano. Para que viene Rababatea Rafael Álvarez. Quedó un poquito... Recibimos un correo electrónico. Ya que una persona decía, en la explicación que dimos a aquel juego que ganó Venezuela con el Gide Alex Cabrera. La persona decía que con bases llenas y dos out. Si el corredor de tercera pisa aón y el bateador pisa a primera, ya se acaba el juego. Y no es así. Cada uno de los corredores tiene que pisar la siguiente base. Coca-Cola nos dice que del séptimo de adelante tiene apenas el 9-2 Rafael Álvarez. Cada uno de los corredores con dos outs está obligado a pisar la base. Porque si no la pisa y el equipo de la defensiva pide la pelota y pisa la almohadilla, es out forzado y no vale la carrera. Es por ello que ustedes ven que casi siempre ocurren estas cosas cuando hay bases llenas y dos outs. Y es para dejar precisamente en el terreno al contrario. Se le recuerda a los corredores que deben pisar la almohadilla siguiendo. Y esto lo decimos porque en aquel juego Álvarez se venía a celebrar con su compañero y Escútero desde tercera le hizo la salvedad de que tenía que pisar segundo. En el caso que ha aplicado, que decía el amigo que mandó el mail. El de tercera tiene que pisar el jón y el bateador tiene que pisar primera. Es cuando... Y esta repetición la he dispuesto a nombre del mercantil, la primera y más completa empresa de servicios financieros de Venezuela. Lo de que el corredor de tercera tiene que pisar el jón y el bateador pisar primera es cuando se deja en el terreno al contrario con boleto, con golpeado, con interferencia. Entonces los demás corredores sí no están obligados a pisar la siguiente almohadilla. Pero sí el de tercera, el de jón y el bateador la primera base. A menos que el golpeado sea uno de esos golpeados donde el árbitro considere de que es imposible que el bateador pueda ir a la primera. Pero es un momento para ganar un juego, aunque sea cogiendo, que se llegue a la primera. Así que ha aclarado el término de la situación. Y esto no necesariamente... Tiene que ser con tres en base. Yo le voy a poner otro ejemplo. Patazo muy elevado, corto por la derecha, viene Timo Pérez. Y hace la jugada para el tercer out del inning. Falla Cabrera y termina el octavo de Venezuela por la vía del 1-2-3. Ocho completos. Gana Dominicana 4-3 en la pizarra Coca-Cola. Toma lo bueno, toma Coca-Cola. Gana Dominicana 4-3 en la pizarra Coca-Cola. ¡Gala Dominicana 4-3 en la pizarra Coca-Cola! Después de una brillante labor de Jeremy González. Ahí está el zurdo Wilfredo Rodríguez. Tres in in una victoria. Tres hit, dos boletos, un ponche. Ayer tuvo un relevo ante Puerto Rico, Wilfredo Rodríguez. Jeremy en ocho in in siete hits, cinco ponche, un boleto, cuatro carreras, solamente dos limpias. y 15 innings en total en la serie con dos carreras limpias debería ser el pitcher derecho de la serie bien, noveno inning, parte alta una mala, una buena la cuenta para Timoniel Pérez los tres en línea, Movistar patrocinante oficial de la serie del Caribe 2006 segundo strike con ese foul Pérez tiene de 3-1 jardinero derecho séptimo en la alineación de Rafael Landestoia y está Jorge Sosa calentando en el bullpen de Dominicana a Sosa le pegó el honrón a Alex González en la tercera fecha de la serie dos y dos en estos momentos el líder de los bateadores Edgar González de México 524 por 522 de Ramón Hernández y 500 de Alexis Gómez sigue la cuenta en dos y dos para Timoniel Pérez y Ramón Hernández abre el noveno inning un noveno episodio que pudiera ser la gran oportunidad para el equipo venezolano de empatar o de ganar la serie del Caribe y que bueno sería que Ramón abriera precisamente con un hit que le pudiera catapultar y ser el campeón bate de la serie del Caribe una vez más la cuenta en el límite 3 y 2 no perdió boleto para Timoniel Pérez se envasa el primer hombre de Dominicana en este noveno inning al bate José Offerman a la derecha ahora Offerman cuando va a haber un corredor emergente es Melky Cabrera quien va a correr en primera por Timon Pérez Melky Cabrera este es un cambio con un doble propósito y además también mejorar la defensa del equipo dominicano y Timon en el primer juego de la serie del Caribe recibió un fuerte golpe en la rodilla Melky Cabrera fue el joven que subió con los Yankees de Nueva York cuando tenía problemas con el jardinero central Bernie Williams lastimado y no podía rendir y no encontraba ninguna fórmula y adoptaron por Melky Cabrera quien tampoco pudo hacer el trabajo por cierto y ahora vamos a ver a Offerman batiendo a la derecha pero tocando la pelota aquí en este noveno inning allí se para para tocar el envío muy alto se colocó por encima de la cuenta de Timon Pérez una mala a dos buenas pero terminó dándole el boleto y ahora sale Julio Franco rumbo a la Loma una nueva conferencia en el montículo así es esta reunión en el centro del diamante llega a ustedes por cortesía de Movistar Movistar patrocinante oficial de la serie del Caribe 2006 fue el boleto a Timon Pérez y la primera pelota mala ha ido Julio Franco entonces a conversar con Rodríguez importante en estos momentos tratar de ver si se puede colgar este cero en el noveno inning para tener la oportunidad con tan solo una diferencia y mantener la posibilidad de la estrategia del toque de pelota se para para tocar alto segunda mala vamos a ver cuál es la estrategia adelante estoy ahora en cuenta favorable el veterano Offerman contra zurdos nos indica Coca-Cola que ha fallado en un par de ocasiones tres y nada Offerman tiene de 2-0 con un elevado de sacrificio bueno cuatro picheos malos consecutivos se complican las cosas en este noveno inning corredores en segunda y primera sin outs cuando viene a batear Sandy Martínez el receptor y noveno en el orden está siendo llamado por el cojo de tercera base pero obviamente debe estar tocando la pelota Sandy Martínez pero a lo mejor regalándole un strike debido al gran descontrol que tiene Wilfredo Rodríguez Martínez va a estar tocando pero probablemente repetimos deje pasar o deje que le canten un strike ahí toca la bola baja Rodríguez el tiro esa primera se sacrifica con éxito Sandy Martínez hay un out corredores en tercera y segunda cuando viene a batear Anderson Hernández al primer picheo entonces tocó Sandy lo que mueve a los corredores al tercer y al segundo cuando viene Anderson Hernández y luego Erick Aibar la primera está libre pero va Henry Blanco allá y creo que va a traer a Víctor Moreno de una vez prefirió al equipo dominicano tocar en la primera oportunidad que se le presentara para avanzar a dos corredores allí va Subero va a tener que ir del juego Wilfredo Rodríguez mientras ya hace el llamado a Víctor Moreno que vendrá a lanzar ahora por el equipo venezolano en breve regresamos aquí a Maracay a Víctor Moreno a Víctor Moreno alabora hasta ahora del refuerzo de los Tigres de Aragua Víctor Moreno el cuadro el cuadro adentro por Venezuela corredores en tercera y segunda con un solo out Anderson Hernández bateador en turno viene de 4-1 con una carrera anotada no le gustó al mexicano y protesta al público en el José Pérez Colmenares de 29-10 en la serie tiene Hernández el primer bate y segunda base de República Dominicana 3 y nada espera turno Erika Ibar gana Dominicana 4-3 noveno episodio en su primera parte 3-1 ahora repetición el picheo tal vez un poquito alto pero es la zona que ha mostrado hoy Humberto Saiz vuelve conecta elevado corto por la izquierda Javier Herrera hace la jugada y no puede venir el corredor así que es el segundo out dominado Anderson Hernández en 3-1 vino de atrás Víctor Moreno al bate Ibar y esta repetición la disfruta gracias a Móvilnet patrocinador oficial de los Leones del Caracas ahora Venezuela la primera está libre en cualquier otra situación una pudiera pensar en el boleto intencional al zurdo para enfrentar al derecho pero es que el derecho es nada más y nada menos que Miguel Tejada si hay estrategias que no que no funcionan que no funcionan así como indicaría el librito exacto en estos momentos el librito está bajo polvo y escondido buena curva el primero se lo cantaron con Erika Ibar Víctor Moreno tercer lanzador de nuestra representación en el partido gran trabajo de Jeremy González hoy de 3-0 para Ibar de 27-4 en la serie tremenda curva pero que hay un poco baja dos malas una buena refuerzo de los Tigres de Aragua Víctor Moreno abanica lo pasó con una buena recta la cuesta en 2-2 y no se ha movido nadie en el Pérez Colmenares de Maracay levanta todo el mundo a pedir ese tercer strike y ver que puede pasar en el final del noveno el público de pie en el José Pérez Colmenares 2-2 el lanzamiento paul la pellizcó a última hora Ibar sigue con vida se defendió y a última hora le sacó el bate a esa pelota una recta durísima de Víctor Moreno dos y dos ahí está Moreno preparado el lanzamiento conecta elevadito por la izquierda lleva Javier Herrera tiene dominio y hace la jugada formidable relevo de Víctor Moreno un gran cero que deja abierta la posibilidad de la reacción venezolana en el neveno Venezuela viene con el triunfo en el noveno en esta serie del Caribe amigos la pizarra en ocho y medio Dominicana 3 Venezuela 3 Coca-Cola porque todos hablamos béisbol noveno inning pierde Venezuela por una cuatro a tres cuando la República Dominicana trae a quien ellos le han asignado el trabajo de cerrador de relevo de cierre Jorge Sosa que pertenece a los bravos de Atlanta allí lo ven ustedes cuatro innings dos salvados tres hitos un boleto cinco poncho dos veinticinco la efectividad uno de esos tres hitos el error de Alex González noveno innings Fernando así es y ese honrón está allí en la mente y en el recuerdo de Sosa González volverá a enfrentarlo en este noveno innings los tres en línea Movistar patrocinante oficial de la serie del Caribe 2006 noveno parte baja gana Dominicana cuatro a tres dos malas en la cuenta de Ramón Hernández viene de dos uno honrón solitario en el cuarto par de anotadas una impulsada el público haciendo su parte metiendo bulla en el Pérez Colmenares de Maracay Benevisión llevando la emoción de la serie del Caribe a todo el país Uy captó un picheo que pareció alto aquí buenísimo creo que es la más alta que ha cantado esta noche Salles dos malas una buena preparado Jorge Sosa conecta Paul la cuenta dos y dos Sosa fue abridor de los bravos de Atlanta durante la temporada regular y aquí está el honrón de Hernández en el episodio número cuatro esta fue la primera carrera de Venezuela su tercera honrón de la serie del Caribe en dos y dos Paul atrás sigue con vida Ramón Hernández trabajando con el picheo en curva Jorge Sosa cuarto lanzador de Dominicana en esta jornada preparado el derecho dominicano en dos y dos el lanzamiento línea imparable al jardín derecho aquí está Ramón Hernández comienzan bien las cosas para Venezuela en este noveno inning el empate llega a primera con este hit Bovistar y William Bergolla correr en primera por Ramón Hernández y bueno Fernando lo que estábamos diciendo que abriera Ramón con un hit que le pudiera dar el campeonato de bateo porque si Venezuela gana en este inning Ramón Hernández es campeón bate y nos llevamos la serie del Caribe pero obviamente el booty va a estar tocando la pelota aquí ahora lo que podría ser el segundo campeonato de bateo en serie del Caribe para Ramón Hernández ahí está la cueva de los leones festejando el hit del cumanés que ha tenido una serie inolvidable una serie de antología vergolla el corredor emergente en la inicial tiene que estar muy alerta cuando viene el Guti Franklin Gutiérrez a batear que turnazo de Hernández en dos y dos par de fouls y luego el batazo hacia la derecha el Guti empató sensacionalmente el juego en el sexto con triple se para para tocar el lanzamiento altísimo cerca del rostro primera bala hay presión en el derecho dominicano Jorge Sosa presión y emoción en el Pérez Colmenares de Maracay y en todo el país ansioso porque se termine la larga espera hoy cumpliéndose 17 años desde el último triunfo en series del Caribe una gran serie del Caribe para Franklin Gutiérrez de 3-1 y con un par de producidas una atrapada extraordinaria hoy que también mantiene la diferencia en este juego ante un batazo de Miguel Tejada preparado Sosa toca la bola el toque es bueno baja el primer a base Offerman y el primer el out del Guti avanza hasta la segunda la potencial carrera del empate cuando viene a batear Alex González otra vez frente a frente ante Jorge Sosa las piernas veloces de William Bergoy está en segunda base significando el empate para Venezuela aquí en el final del noveno inning vean el estupendo toque de pelota en una repetición del Mercantil la primera y más completa empresa de servicios financieros de Venezuela baja emoción al máximo en Maracay ahí está Alex González héroe de la tercera jornada con cuadrangular ante este hombre mismo Jorge Sosa se repite la historia y eso lo recuerda precisamente Mike Weber ahí va Mark Brewer el joven de pincheo del equipo de República Dominicana a recordarle el honrón que le dio Alex González el sábado en Valencia a este mismo Sosa para ganarle el juego a República Dominicana el público está completamente de pie en Maracay en el José Pérez Colmenares y toda Venezuela está expectante del séptimo en adelante fíjense en ese promedio de 10.5 500 de promedio para Alex González preparado Jorge Sosa recta y le canta en el primer strike el honrón inolvidable fue con un slider que se le quedó allí y la estaba buscando González también un noveno inning solo que ahí el equipo venezolano era visitante vuelve el lanzamiento una mala una buena hoy de 2-0 para González con un boleto hay un out el empate está en segunda en el noveno inning parte final verdadera presión y emoción en el terreno de juego listo Jorge Sosa el lanzamiento batazo entre primera y segunda a la pelota imparable al jardín derecho tiene vergüenza para la goma y se está empatando el juego de pelota agarraron a González pero ya se ha empatado el juego no hay nadie en primera amigos González quédate en primera por favor se ha empatado sensacionalmente el juego vuelve a responder Alex González a la hora cero Héctor bueno y todo a favor nuestro porque estaba out entre primera y segunda Alex González pero obviamente Martínez se tuvo que quedar en el home por si acaso llegaba el disparo hasta allá y no había nadie en primera cuando pudo eludir González a los piliadores y con Toi que se escapó la pelota no había chance de llegar a segunda así que el título así que el título de Venezuela de esta serie del Caribe está en primera base en las piernas de Alex González cuando viene el gran capitán Henry Blanco a enfrentar aquí a Jorge Sosa bueno amigas el clímax de la emoción ha llegado a Maracay a todo el país a través de Benevisión el clímax de la emoción se vive en la serie del Caribe 2006 Henry Blanco el bateador en turno ante Jorge Sosa totalmente huido el picheo primera mala impresionante el público en Maracay como lo fue en Valencia metido en el juego durante todo el desafío el gran público maracayero del estado de Maracay y de todo el país que se ha dado cita en esta serie del Caribe inolvidable preparado Jorge Sosa conecta elevado corto por la izquierda va retrasando Aibar Aibar está perdido la bola cayó amigos se fue la bola tiene la victoria venezolana no puede ser no puede ser y si lo eres si lo eres si lo eres no puede ser pero si lo eres amigos Venezuela es campeón de la serie del Caribe 2006 descontes la campaña y a celebrar Venezuela porque somos los campeones de la serie del Caribe 2006 los leones del Caracas le dan a Venezuela su sexto título se terminó la larga espera Venezuela campeón de la serie del Caribe y en que forma y en que forma no puede ser pero si lo es indicta Venezuela campeón de la serie del Caribe Carlos Alberto Hidalgo en el terreno conozco de la serie del Caribe que ha sido de la serie del Caribe decimaj el Parque de la serie ¡Vale aire! 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 Amigas y amigos, seguimos aquí en nuestra caseta de transcripción delirante de emoción Como todo el público aquí en Maracay que se ha volcado al terreno de juego Todo un país celebra el gran triunfo de los Leones del Caracas Representando orgullosamente a Venezuela Y ganando en forma dramática, increíble La serie del Caribe en calidad de invicto Vamos a ver si podemos hacer contacto en medio del mare magnum del terreno de juego Con Carlos Alberto Hidalgo Aquí tenemos a Alvis Cedeño compartiendo toda esta emoción Bueno, la verdad, Fernando, es que este es el gran momento de Venezuela Todo el país celebrando se consiguió la corona de la serie del Caribe Exactamente 17 años de espera Luego de Cristina Biquínez, en Zulia Y Venezuela, invicta, han conseguido el título del Caribe Con unos Leones del Caracas Y respaldados por un grupo de refuerzo de diversos equipos del país Han completado esta gesta Derrotando a la segunda potencia mundial del béisbol Como lo es República Dominicana Y recortando distancias entre lo que significa Dominicana Y lo que significa Venezuela En el mundo del béisbol Vamos a darle la bienvenida Que ha estado con nosotros disfrutando Muchas gracias Se le va a salir el corazón Muchas gracias Se me sale el corazón Pero con mucha humildad Los Leones del Caracas le dedican este juego a Venezuela Gracias a los fanáticos Gracias a los jugadores Ha sido extraordinario Primera vez en 17 años para la serie del Caribe El corazón en la mano Y agradecido por estos fanáticos Qué alegría Viva Venezuela Que Dios los cuide A todos ustedes que han hecho un trabajo extraordinario Muchísimas gracias al señor Gustavo Cineros Y por eso es que esto es indescribible Esta emoción Para eso vive uno Para eso vive uno Esto Así es Yo creo que A nosotros no se lo va a olvidar nunca esta serie Nunca este año Yo creo que Pasarán 50 años Y todavía nos vamos a acordar De esta serie Esta noche maravillosa Gracias a Venezuela Y gracias a los fanáticos Y gracias a los jugadores Aquí tenemos la jugada Que en definitiva Le dio el título a Venezuela Una jugada confusa Vean ahí Como Napoleón viene por la pelota Hay la confusión entre los jardineros Finalmente Pique Se desvía sin ninguna opción de recuperarse Se entrega a Dominicana Y la verdad es que En medio de ese drama Con un Henry Blanco Que pensaba que había entregado este out Vean ustedes Cómo cambian las cosas Cómo cambia Con la reacción de Henry Y del gol de primera base De los Leones del Caracas Y el momento de esta victoria Inolvidable Esto es bien interesante Vean la posición de Ale González Cómo va siguiendo la jugada Paso a paso Esperando lo que va a ocurrir Se perca de la situación Pique en segunda Sigue para tercera Y ahí ya sabe Que trae el título Para Venezuela Vean ustedes La celebración De todo el equipo De todo un país Y Venezuela Se ha unido esta noche Por el béisbol Toda Venezuela A celebrar Benevidentes A celebrar Somos Los campeones del Caribe Y quién es el más valioso Será Ale González Será Ramón Hernández Toda Venezuela Es la más valiosa Todo el equipo De una u otra manera Ha contribuido Con este gran triunfo Todo el cuerpo técnico Y ese júbilo Ese instante De euforia absoluta Tiene un valor incalculable Porque esos muchachos Venezolanos Representan la euforia De todo un país Que volcó Su entusiasmo Y su apoyo A los leones de Venezuela Que ahora son Los campeones De la serie Del Caribe Ale González Que estuvo Correciendo Por todo el terreno Lo tiene en su apocado Y yo detrás de él Pero aquí está Para Benevisión Ale Felicitaciones Yo creo que es uno De los momentos Más emocionantes De la vida Para cualquier persona Ya no tengo muchas palabras De este triunfo A toda Venezuela Que nos merecemos Y en verdad Mira Yo creo que Pueblo venezolano Más puede Puede ir bien contento Por este año De lograr este campeonato ¿Qué fue más emocionante? El hit Cuando te agarran Entre el primer y segundo Y te fallan las piernas Pero ves que en primera No hay nadie O la carrera está joco O ese fly que le cayó En la cabeza Mira, las dos cosas Este equipo nunca se ha por vencido En media bueno Me senté a ver el picheo En live Que eso siempre Lo que le busco a él Pero volví a tirar Y logré porque Se conecté a ese pi Y me empataba El juego Y en media bueno Es emocionante Fue la carrera Que vi cuando Me pegó en la cabeza Y duró hasta allá Mira en media Con muchas ganas Llegué a home Y Alex David y el chino Pasaban por la mente Alex David y el chino Pasaban por tu mente Mira En estos momentos Cuando me empaté el juego Le pedí a Dios A Changó Que me diera Este turno Yo sé que me cae un turno Y en media Que este era el turno mío Concentrado bien Bueno Me salió bien la cosa Y en media Este triunfo A toda mi familia Y a todos mis padres Bueno Vamos a cerrar esto Alex Con un abrazo Que yo voy a tener El privilegio De recibirlo Pero para toda Venezuela Nos vamos ahora A la caseta O yo no sé con quién Pero el héroe Aquí está Por televisión Bueno Carlos Alberto Hidalgo Apareció Y tuvo a la figura Que en definitiva Piso el home Para darle El campeonato A Venezuela Es que esta euforia Se desató Alvis De una manera Tan insospechada Que se desató Un mare magnum Allá abajo De euforia De emoción Incontenible Y bueno El trabajo periodístico Se complicó Pero ahí está Carlos Alberto Hidalgo Cumpliéndole a Venezuela Y seguirá cumpliendo Porque vamos a escuchar A los protagonistas A los héroes Del 2006 Ahí están En el Clubhouse Y que merecida La victoria Para todo el equipo Pero para hombres Como Ramón Hernández Que jamás Se ha negado A reforzar Y a participar En series del Caribe La recompensa Por tanto esfuerzo Reforzando a Venezuela En diversas circunstancias La entrega De Alex Cabrera Cuyo deseo Siempre fue Quedar campeón Campeón en Venezuela Y hoy corona este triunfo También con el campeonato Del Caribe Luis Rodríguez Que ha jugado Una tercera base De antología Y para nosotros El mejor pitcher De la serie Jeremy González Abrió ganando Cerró ganando Y esto le ha permitido A Venezuela Esta inmensa alegría Que le ha traído El béisbol No podía ser El perdedor De este juego histórico Jeremy González Era antihistórico Si Jeremy González Se iba con la derrota Se va sin decisión Pero con una valerosa Actuación Que en buena medida Contribuye A este gran triunfo Y el relevo Sensacional De Víctor Moreno Colgando ese cero De antología En el noveno episodio Valió La reacción Venezolana Y el postrero triunfo Y el postrero triunfo Dramático Por demás Con el ganador Del partido Víctor Moreno Y hoy el béisbol El primer deporte Nacional Le da esta alegría Al país Este título Del Caribe Que es para todos Ustedes Venezuela No se entregó Nunca La afición En Maracay No se entregó Nunca La afición En Valencia Y la afición Del resto Del país Siguiendo por Venevisión Tenemos entendido Fernando Que se entregaron Completamente A toda la pasión Que se estaba viviendo Aquí Entre Maracay Y Valencia Y por supuesto Para más que nadie Este título Que ha logrado El conjunto Que representa Venezuela Para cada uno De los habitantes De este país Primer invicto En series del Caribe Desde el 98 Águilas Del Cibao Primer invicto Fue necesario Un invicto Para derrotar Al corajudo equipo De República Dominicana Y ese invicto Venezolano Se consagra Para la historia Como el campeón De una de las series Más emocionantes De todos los tiempos En las series Del Caribe Fueron Juegos Dramáticos Juegos Que nos hicieron Vivir Las más diversas Emociones Desde estar Abajo en el marcador Para ir arriba A lo más alto Al clímax De la emoción Condensada En este instante Supremo La victoria Llegaba para Venezuela En las piernas De Alex González Y una victoria Que crece Cuando se le gana A un gran rival A la República Dominicana Representada Por los Tigres Del ISEI El equipo Con más campeonatos En todo el Caribe Con más series ganadas Y que ha venido A defender Su prestigio Veibolístico Caribeño Acá en nuestro país Y ha luchado Hasta el último momento Mandando En los dos partidos Que estuvo Ante Venezuela Pero a la larga El corazón Y lo que decíamos Fernando Los equipos en casa Tenían que ser Invencibles Y era una consigna De toda Venezuela Que esa corona Costara lo que costara Se quedaba Aquí en nuestro país En instantes Haremos contacto Con Carlos Alberto Hidalgo Y Héctor Cordido Y los protagonistas Que festejan Ahí está Ramón Hernández Con su pequeño hijo Para mí el más valioso Es Ramón Hernández Alex González Está allí Podría estar también Si designan a González Lo merece igualmente Pero particularmente Me inclino Por Ramón Hernández Quien inició Este noveno inning Con ese sencillo Que abrió las compuertas Del par de rayitas Que le dieron El triunfo A Venezuela Además de campeón bate Que ya lo anunciaba Héctor Cordido El pitonizor es Héctor Alvin Y una presencia Oportuna En cada uno De los juegos Que ha hecho Venezuela Y para abrochar Cuando vemos Aquí Rodríguez Para abrochar Esta gesta inolvidable De Ramón Hernández Por primera vez En la historia De las series del Caribe Se batea una escalera Y la logra Ramón Que esperamos Desde el inicio De un año Brillante para él Tanto en el equipo nacional Que va Al clásico mundial Como también Lo que va a ser Su acción Con los orioles de Baltimore En el béisbol De Grandes Ligas La verdad Fernando Tú decías Dentro de tu emoción Algo Que es lo Lo que más nos viene Al momento Para esto Es que se trabaja Esto es realmente Los momentos Que nos hacen Sentir una felicidad Inmensa Cuando el público Le llega Esta buena noticia Venezuela campeón De la serie del Caribe Tenemos audio De allí adentro Del Clubhouse De Venezuela Vamos a ver Si tenemos allí A Carlos Alberto Hidalgo En unos Instantes En unos instantes Después de tanta euforia Bien vale la pena Esperar unos segunditos más Carlos Alberto Nos escuchas Adelante Adelante Carlos Alberto Ya estás allí Y con audio De manera que todo Está resuelto Técnicamente Si nos escuchas Toma la palabra Bueno Entre tanto Recorremos de nuevo Esta emoción El batazo De Henry Blanco Mira y ese rostro De Henry Blanco Refleja lo que se vivió En los juegos Contra Dominicana Particularmente De pronto Nos íbamos Un poco decaídos Porque se iba Arriba Dominicana Pero de inmediato Venía El éxtasis Y la euforia Por el equipo Reaccionado En ese recorrido Después de la primera Reflejó exactamente Lo que fuera En los juegos Adelante Tú dijiste una frase En el primer partido Que se ha cumplido Al ciento por ciento Hay un aroma agradable Hay un aroma de campeonato En este equipo De los Leones Y ese aroma En un hecho insólito Como este que acabamos de ver Que mira que De esta serie Ha sido interesante Y el final increíble Que ha tenido Le permite a Venezuela Ganar Este campeonato Ahí está la celebración Del equipo Leones Del Caracas Un equipo Que por momentos Se vio sorprendido En el momento Del play de Henry Blanco De la segunda Vino De tercera Para la goma Alex Mercatándose Que el equipo De los Tires del Iseis Ante la posición Que había tomado La pelota Que Napoleón Se entrega Y no la va a buscar Pues ahí el público Sabía Que el título Estaba En Venezuela Nos imaginamos Cómo estarán Todas las grandes ciudades Del país Cada pueblo Cada rincón Cada hogar Cada restaurante Cada sitio Donde la familia Del béisbol Venezolano Se ha reunido A vivir Esto es lo que se siente hoy Por Benevisión Ahí está la reacción De González Cuando envió el hit Para empatar En el noveno inning Dos grandes batazos De González En esta serie El honrón Contra Dominicana Y ahora el sencillo Para empatar Y luego anotar La del triunfo Con esa jugada Que muy bien describía Alves Como insólita 31 años Venezuela 31 años Desde que la logró El equipo navegante Del Magallanes En el parque De la ciudad universitaria En el inicio De la segunda etapa De la serie del Caribe Enfrentando a Puerto Rico Y a la República Dominicana No habíamos vuelto a ganar En nuestro país Siempre un título De serie del Caribe Tiene un sabor especial Pero ganarlo en casa Ganarlo aquí En nuestra tierra Para nuestro público Es lo mejor Que ha podido suceder Y ahí está el capitán De mando Jeremy González El partido del Caribe El stroke El castellan graphic El production Díganme, tengo... Héctor, Héctor, te tenemos escuchando. Adelante, Héctor. Ah, bueno, ok, vamos a ver. Aquí hay un poquito de dificultad, pero creo que ya tenemos el audio para llevarle a ustedes todo lo que está ocurriendo aquí en estos momentos. Bueno, y vamos a acercarnos ya que el señor Bustinero está... Les digo, a nombre de Venezuela, gracias, gracias, gracias. Ustedes han hecho esta jornada para Venezuela y para nosotros. Nunca este país ha estado perdido como está ahora. Gracias a ustedes. Se lo agradecemos una vez más. Todo corazón. Y ahora esperemos ganar las próximas. ¡Llegó el que entrevista! Bueno, aquí está. Bueno, señores, señores, estamos aquí desde el club campeonil de la serie del Caribe. Señores, ¿usted no piensa nada de su bolsito? ¡Llegó el que hable, Llegó el que hable, Llegó el que hable! De Venezuela, campeones del Caribe después de 17 años y de una manera dramática, de verdad. Y vamos a ir hablando con cada uno de ellos, lo que podamos agarrar allí. Vamos a ver, vamos a buscar, sobre todo Ramón Hernández, quien abrió la bracha de este partido para que el venezolano ganara ya. Se quedó como... Aquí... Seguimos. Víctor Moreno. Víctor... Había una cábala por allí, que siempre que nos hablábamos, por allí nos dábamos un abrazo. Tú conseguías una victoria. Bueno, hoy ganaste el juego de pelota, Víctor. Bueno, la verdad, un poquitico de presión, sí, porque estaba en la carrera... ...y el equipo pudo remontar y fue una victoria más en nombre de Venezuela y de toda la... ...el gol. Viene a buscar un jugado porque si te daba ese abrazo íbamos a ganar. Y no solamente el equipo, sino tú, Víctor. Cortaron demasiado... Y... ...y que merecemos todos en nombre de Venezuela. Bueno, y veanme, vean que ese abrazo porque... Yo creo que no es éxito. Bueno, y aquí está el campeón bate. Bueno, y el primero que... ...y aquí, el clubhouse, del equipo venezolano, con Hernández, y bueno, Ramón, con ese gi del último inning, no solamente abrió la brecha para ser campeón del Caribe, sino que te dio el título de bateo en esta liga, en la Serie del Caribe también. Miren, me contento, me entero, no te puedo decir, yo lo que quería era quedar campeón en la Serie del Caribe. Y ahí va a ir a hacer. Y yo creo que... ...lo dedico a Venezuela, que se lo mereció a la fanaticada personal, siempre nos apoyó. Y nosotros nunca... ...lo dimos lo mejor que pudimos dar. Salimos con buen... ...y yo creo que... ...y un saludo allá con la gente de Cumaná, a mi cuñado... ...y nada más, así el que... ...está aquí conmigo, a mi esposa, a mis hijos... ...todos ellos me han ayudado a que... ...cada día que pasa, y te sabes, pelotero. Bueno, tú te estás convirtiendo hoy en día, Ramón, en el Luis Ojo de antes, que iba a todas las series del Caribe, ...pero ahora a ti te tocó la gran satisfacción que no pudo atravesar Ruiz Ojo, que es un campeón, un campeonato del Caribe. Mira, imagínate, contento, no lo pensaba, no lo pensé que iba a hacerlo, y nada más... ...pensé a ver a... ...ya que, bueno, estábamos enfrentando a equipos diferentes... ...y tratar de abrir un rally, cualquier inning, y bueno, llegamos... Vaya, vaya a disfrutar esa serie del Caribe. Pues ve ahí, que este ha gozado toda la final y la serie del Caribe. Mira, sí, yo creo que... ...y la va a seguir gozando. Lo único que le pido salud para ellos, para mi familia, todo lo que están alrededor. Bueno, fue Ramón Hernández, vamos con Jeremy González. Bueno, Jeremy, qué trabajo te tocó hoy aquí, de ocho episodios valerosos, ocho innings allí, Jeremy. Y además de ellos disfrutar de... ...y usted mismo ahí, arrinconar al señor Cineros, en toda esta fiesta venezolana que tenemos en estos momentos. Bueno, de verdad, gracias. Primero que todo, como te dije anteriormente, un saludo a mis dos hijas, que están allá viéndome, me pidieron el juego. A mi mamá y a mi papá, 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 y a mi papá. De verdad, estoy muy contento de ser campeón aquí en mi país, en Venezuela. Y gracias al Caracas por darme esa oportunidad de cumplir esa. Y de verdad, me siento feliz, me siento muy contento, no tengo palabras, no tengo palabras. Y a Treine, que me hizo un mensaje excelente. Y muchas gracias por estar aquí. Somos los mejores, gracias a Dios, del Caribe, y vamos a hacerlo en el Mundial también. Bueno, eso es lo que te iba a poner. Este es como que es el inicio ahora, porque en el Mundial también vamos a acabar con todo lo que aparezca por allí, ¿no? A todos, todos. Vamos a hacer, vamos a tener un gran corazón, todos los venezolanos estamos jugando para ganar. Y así vamos. En nombre de toda Venezuela, gracias. Porque cuando ibas rumbo a Maracaibo, una llamada de Henry Blanco te regresó, no solamente para estar al Caracas y hacerlo campeón, sino para darnos ese título de la Serie del Caribe. Bueno, gracias a Henry, gracias a todos, gracias a todo el mundo, gracias a todos los fanáticos que formaron al Caracas, a Venezuela entera. Y bueno, para adelante, vamos a seguirnos apoyando mutuamente y a ser nuestro campeón. Bueno, fue Jeremy González. Vamos a ver si podemos seguir buscando a protagonistas imposibles y a lo importante, como es Jim Blanco, quien también estaba por allí. Pero vamos con Alex por allí primero. Bueno, Alex, aquí hemos llegado hasta lo que tú querías y lo que te logró complacer entonces en definitiva, Carlitos Zuberto. Bueno, yo todavía recuerdo la conversación tuya. Decía, bueno, te vamos. Cerca también de la Serie del Caribe. Bueno, hasta aquí hemos llegado y también el título. Yo creo que, como sea, tengo que decir las gracias por una mala oportunidad, está con Caracas, creo que hemos mostrado impresionante en conjunto. Yo creo que esto se lo doy más que estos últimos juegos de la final, se lo doy más a tres personas. Yo creo que hicieron dos por mí, que se llaman Germán Medina y los dos trenes. Yo creo que no dormían tan pendientes que esperan con las piernas, con las piernas. Yo creo que esas tres personas, yo creo que se les había encantado. Que es Germán Medina y los dos por mí. Aquí estoy parado, di todo por el equipo y lo principal. Estamos en hoguera dándole la mano por estas palabras que le está en estos momentos a Alex Cabrera y también por allá Germán Medina. Toda la gente que colaboró para que, porque el rush que te metiste en el tercer a Jón y hoy el de Jón a primera, lo dice todo, el brillante que se hizo allí. Sí, yo creo que hicieron un corazón, pero como se dice, estaba jugando para Venezuela, para mi equipo. Tenía el gran... Hicimos todo lo que teníamos que hacer y yo creo que por eso, por el todo, corazón en la mano. Y eso es lo que tengo que decir, un saludo a mi familia, allá la gente del Tigre, que desde mi pueblo se me están viendo. Mi mamá a todos, mi novia a todos, un saludo a todos y gracias por todo. Bueno, y ahora el clásico mundial. Si yo quiero la vigencia, la última meta. Precisamente Germán Medina y Noguera, bañando a quien se convierte en los pilares importantes de la victoria venezolana en esta serie del Caribe. Bueno, gente, gente. Bueno, Henry. Henry. Qué alegría inmensa, el país entero está prendido, encendido con todo lo que ha ocurrido aquí. Y yo decía que recordaba el carácter. Y ya vamos a buscar a Antonio Vargas, a ver si recuerda que el Caracas es el... Y en forma invicta en Venezuela. Bueno, la verdad que ha sido un trabajo duro toda la temporada. Hay que dar las gracias a todos estos muchachos, los refuerzos que hicieron hasta posible. Y la verdad que, bueno, la verdad que nos los merecíamos, hemos luchado todo el año, todo el... Yo creo que Venezuela se merece este tiempo más que todo el mundo. Bueno, yo creo que sí, Henry, porque de verdad que año a año, esperando este gran momento. Y coincidencialmente 17... Raquel, 17 fueron los años de espera para volver a disfrutar una serie del Caribe. Y ahora lo que nos queda es decir, a ver, 17 seguidas. Mira, lo debemos demostrar. Hay que darle todo el crédito a muchos jóvenes que han hecho el trabajo. Bueno, también quiero decirle una cosa, yo creo que Omar nos está viendo. Disfruta, que también es parte tuyo. Y bueno, como siempre estamos aquí en el Caracas. Bueno, siempre. Y tú, que estabas bañado en champán, disfrutando de la victoria, se veía más afligido, inclusive el propio Omar Malabar. Claro que sí, yo creo que él también fue parte de esto. Siempre estuvo con nosotros en todo momento. Siempre nos enseñó a jugar la pelota así como la estábamos jugando. Y bueno, después que Carlos tomó el mando, bueno, terminamos de completar todo lo que ya habíamos formado. Y gracias a Dios, bueno, fuimos a dar este triunfo a Venezuela. Vaya, Henry, a disfrutarlo y a descansar ese codo. Gracias, claro que sí. Porque ahora es cuando viene el trabajo bueno, ¿eh? Claro que sí. Bueno, Henry, gran capi de Venezuela. Y vamos a seguir buscando. Véngase, vamos a llamar al chamo, al chamo Herrera. Javier Herrera también lo vamos a tener. Y aquí está precisamente, yo quería buscar a Antonio. Pero antes déjame darle aquí a Antonio. El chamo Javier Herrera. Bueno, Javier, te comportaste como, bueno, como todo un hombre de experiencia en esta Serie del Caribe. Una lesión de Alejandro Machado. Mira que lograste. De verdad, premiante es el juego con mucha gallardía. Yo estoy muy contento con lo que me vino pasando desde el año pasado. Aprovechando las oportunidades. Mira, era un compromiso bien grande que teníamos con Venezuela. Era casi 17 años. Estamos en ese. Venezuela, de verdad, siento que... Sí que se engañan regalos para todas las fanaticas. Mira, de verdad, no hay palabras como explicar. Porque esto fue para que se lo debemos a todos ustedes. Yo pensaba que iba a estar junto, ¿no? No, para nada, de verdad. Yo pensaba que eso iba a durar un par de años. De verdad, este regalo es para toda Venezuela. Gracias, Javier, y vaya, disfrútenlo, ¿eh? Vaya, gracias. Bueno, de verdad, Antonio Barbi. Aquí está el hombre de tiniezo, que no lo podíamos dejar fuera. Pero aquí está el gran Antonio Barbi. Era campeón. Pero yo recordaba que ese último campeonato que logró el Caracas, en Hermosillo, es uno de los que queda por aquí. Y aquel año, un equipo que le pasaron muchas cosas parecidas a este club. Terminándose el título del Caribe allá en Hermosillo. Bueno, sí, mira, de aquellos años, pues, los únicos que damos, Germán, Chivita, El Oro. Bueno, pues, tenemos... Somos los únicos que damos de aquella época. Y en realidad, pues, contentos porque nos llevamos el campeonato otra vez. Bueno, Antonio, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pero todavía recuerdas esa gran época, ¿no, Antonio? Antonio, Antonio. Pero ya... Bueno, mira, ayer, Carlos... ...a este equipo venezolano. Bueno, ¿y qué mejor tributo, señor? Trabajar yo... Mira, gracias. Primero que nada, le doy gracias a toda esa herencia por confiar en mí. Y mira, a toda esta panacidad... Sí, lamentablemente tenemos problemas, Héctor, con el audio que se podía captar en un momento dado, las entrevistas con todo y las interrupciones se podía entender, pero ya es inteligible lo que se dice. No hay una permanencia en la transmisión. De modo, Héctor, que te sugiero que salgas y que salgan los peloteros y así podrás abordarlos con mayor facilidad. Hay un canal perfectamente conformado que lleva al podio donde se va a hacer la premiación de esta serie del Caribe. Y lo increíble, Alvin, yo no había detectado que el elevado de Henry Blanco le da en la cabeza al campo corto y eso es lo que aleja la pelota. Si no le da en la cabeza, si es que se pierde entre ambos y cae la pelota en la grama, queda allí enterrado, se aleja ligeramente y no anota la carrera. Es que fue providencial todo lo que ocurrió aquí. Lo llamaba la atención la reacción de Napoleón Calzado en la jugada. Y de acuerdo a como ustedes han visto varias repeticiones, es que Calzado se ve sorprendido y hasta en algún momento se sonríe de la situación. Aquí lo van a poder apreciar en detalle. Se pierde un poquito Eric Aibar, piensa que tiene a Calzado allí cerca, la bola le da en la cabeza. Es como la pelota se escapa y la reacción de Napoleón Calzado, que es reírse como en un momento jocoso, se entrega a la República Dominicana. Y ahí el título para Venezuela. Realmente un final, decíamos, inesperado. Yo vi algo similar, el sonrón aquel que por cierto, un batazo de café Martínez y un venezolano que le dio en la cabeza a José Canseco y se fue. Pero esto es, para definir un clásico del Caribe, es insólito, realmente increíble. Y la reacción de Calzado es, no acorde con un pelotero profesional. Se me ocurre algo en este momento, Fernando. De verdad que yo sé que vas a sentir lo que te voy a decir. Bueno, hemos estado jugando todos estos días a las combinaciones del número 17 del Chico Carraquel, ¿no? Sí. Con los resultados, con las cosas. Y sabemos lo jocoso que es el Chico Carraquel y que él siempre decía que desde que él ganó ningún otro venezolano había ganado la serie del Caribe y que él seguía siendo el rey. Ese rey se fue de nuestra presencia, de estar con nosotros. El rey ha entregado la corona y yo creo que muy a las bromas del Chico Carraquel ha terminado esta serie del Caribe, como diciéndolo. Sí, sí, sí. El chico, desde donde quiera que esté, generó este final insólito con él. Como tú bien describes, con esas salidas, con gran chispa, un echador de cuentos fabuloso. El Chico Carraquel, su número 17, estuvo permanentemente en el ambiente y 17 años después se gana el campeonato. Aquí Gabriel estaba muy emocionado también, hombre de deporte, que sabe lo que son los grandes logros deportivos, uno de los héroes de Portland y que está viviendo intensamente también esta gran emoción. Nos pide nuestro director un corte y volveremos, amigos, con toda esta emoción y la premiación en la serie del Caribe. Ahí está el señor Gustavo Cisnero, con Juan Francisco Puello Herrera y todos los directivos de los Leones del Caracas de la serie del Caribe. Vamos a ver si tenemos a Héctor antes de ir al corte. Héctor, te tenemos. Bueno, vamos al corte y venimos en un momento. Aquí puedo tener audio. ...de la cueva, el crujado de los Leones del Caracas de Venezuela, dígame. Adelante, adelante, Héctor, adelante. Ajá, aquí estamos de nuevo en el crujado del equipo. Bueno, tráiganme el mudo, pues. Aquí todos los jugadores de los Leones del Caracas, los que el mudo hable y por qué no, se lo vamos a llevar a través de Benevisión, porque este hombre, ya va, todavía no hable. Ya va, ya va. Este hombre que ustedes ven aquí, que también tiene muchos años ya con este equipo del Caracas. Germán, este tuvo un hermosillo también. Estuvo un hermosillo 82, era un hombre que recogía pelotas. Cuenta, cuenta, cuenta tú, cuenta tú, Germán. Temporada 81-82, estuvimos ahí los que quedamos todos, el mudo, Manuel González, Chiruta, Antonio Almas, Jacinto Betancú y Germán Medina cuando era rugby todavía. Bueno, bueno, pero por qué no, que a Raquel, vamos a decirlo todo a grito completo, Venezuela es campeón del Caribe. Así es, bueno, esto es lo que se vive aquí en el flojado del equipo. Venga, Raquel, ¿qué pasó? Bueno, Raquelito, aquí estamos disfrutando de lo lindo con este campeonato del Caribe, Raquel. Y tú fuiste partícipe de todo esto también. Gracias, Ayo. Lo importante es, traigo, que yo siempre he dicho, yo tuvimos la confianza en este equipo, lo importante es la unión. Creo que la unión fue lo más bonito que hubo en el equipo. Y por eso que yo siempre decía que el equipo nunca se iba a rendir hasta el final. Íbamos a dar la pelea hasta el último bajo, hasta el último inning, y eso fue lo que hicimos hoy. Bueno, ¿y de qué manera? ¿Ganar una serie del Caribe de esa forma mejor no puede ser? Yo creo que no, y menos dar este triunfo en el que está colonizado después de 16, 17 años. Creo que eso es lo más bonito y de ser campeón aquí en nuestra propia casa. Bueno, Rafael, y aquí, de aquí en adelante, ahora te queda un futuro importante. Poder demostrar que puede ser, porque no, también un grande liga venezolano, que sé que es tu sueño que ahora te falta cumplir. Si Dios quiere, este año, bueno, ya descansó poquito a prepararnos para la sprint race, si Dios quiere. Bueno, y aquí está, cómo nos vamos a entrevistar, si este fue el único hombre que estuvo en el terreno de juego cuando Caracas fue campeón. Que no dijo, bueno, tú te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas cuando nos decía, Lindbergh, que Carlos Alberto preguntaba que si ibas a estar en la serie del Caribe, y tú dices, claro que sí voy a estar y además vamos a ser campeones, ¿ah? Por supuesto que sí. ¡Los habíamos atado juntos! Ajá, bueno, Manuel González. Manuel González, hay muchos años aquí con los Leones del Caracas, también de ese grupo del 82, Manuel. 40 años y esta es mi cuarta serie del Caribe, ganada. Dos con Magallanes y dos con el Caracas. Bueno, ahí tienes esto, saca un amuleto más y la que nos falta, porque yo creo que de aquí en adelante van a empezar las cosas a funcionar muy bien, ¿eh? Claro que sí, esa es la orden que hay. Bueno, Manuel González, bueno, y el manager campeón, acompañado de un hombre que también hizo un gran trabajo, como fue Julio Franco, y que le dieron confianza a esos muchachos. Porque si uno va a buscar aquí más valiosos, todos los días uno consigue uno diferente. Pero en líneas generales, yo creo que ese picheo joven del equipo de los Leones del Caracas fue el que no, con el que no se contaba y fue el que sacó la cara. ¡Ah! Dime algo, Carlito. Bueno, no, sí, primero que nada, pues gracias a Dios por este título. Lo que quedó bien obvio, que su presencia estuvo en todo momento con este equipo. Le plasió, danos el favor, pues, y desviándome un poquito de tu pregunta, porque de verdad voy a aprovechar la oportunidad por la unidad que se vivió como pueblo de Venezuela, ¿no? Los fanáticos de los diferentes equipos, como nos apoyaron. Ese mismo sentir, pues, esto que está pasando no es por casualidad. Así de mismo tenemos que estar unidos como Venezuela. Hay un Dios que se demostró con ese fly, eso no es producto de la casualidad. Se demostró durante la serie. Me llamaba que Venezuela realmente, pues, el cambio de nuestra nación se puede producir a través de la transformación de la familia y tiene que ser humillándose ante la presencia de Dios, que es lo que ha sucedido en este equipo. En este equipo ha habido una fe desde el principio. Cada uno, tú le puedes preguntar, y es una fe en Dios que este título se iba a lograr. Los muchachos, pues, hicieron un gran trabajo, de verdad que sí. Sacaron la cara. Parecía que cuando Víctor Zambrano y Ney Plan no pudieron acompañarnos, pues, un Jacobson, un Albert Barrio, un Orlando Trías, tienen que sacar la cara y lo hicieron muy bien. Este título es de cada uno de ellos. No, seguro que sí. Tú siempre dijiste, Carlito, son cuatro etapas que hay que cumplir. La que falta verá esta y mira de qué manera. Invictos. Amén. Gracias a Dios se lograron los cuatro objetivos. Son objetivos, pues, que Dios puso en nuestros corazones que lo dijéramos con toda seriedad y lo dije aquí en esta serie de Caribe con mucha seriedad a cumplirlo. Y gracias al Señor se cumplió. Bueno, muchas gracias. Nos informan por allí que hay una gran celebración en Caracas. Y yo me traigo que decir que en todo el país, ese catire, no, bueno, me están diciendo que mañana, pero yo me traigo que decir que desde ya también hay una celebración en todo el país en estos momentos. Y este catire tan bello. Y yo, ah, Julio, ah, mi hijo que está disfrutando de este triunfo nacional que nos costó bastante sacrificio. Mira, no sabes cuánto y más. Venía una serie del Caribe con un roster limitado, con unos jugadores que a última hora no pudimos contactar. Mire, gracias a Dios lo logramos. Estamos aquí. Después de toda Venezuela, porque es bonito ver en un estadio donde juegan los tigres a cabo a fanáticos de los tigres. ¿Qué o no? Y ese es lo bonito del bello profesional. Bueno, y dime una cosa, ese picheo criollo, cuando tengan esa oportunidad de ver, pero el picheo criollo fue el que sacó la cara, de verdad, esos muchachos jóvenes, de los cuales había una gran incógnita alrededor de ellos. Bueno, para mí no era incógnita, para mí Carlos Subero no era incógnita, porque nosotros creímos siempre en esos muchachos. Y yo creo que llegó la hora del bello moderno de darle el chance a los muchachos nuevos, ya que, mira, depende, no importa la edad, no importa la experiencia, pero si te hacen el trabajo, tú tienes que darle una oportunidad. Eso fue lo que hicimos, simplemente eso. Contábamos con ellos, creímos en ellos, y nos llevaron aquí a lograr el título que tanto ansiaba y quería toda Venezuela. Bueno, te felicito de verdad, Julio. ¡Alex! ¡Alex González! Bueno, eso es flanqueado allí de su muchacho, Alex. Bueno, oye, Alex. Dime una cosa, ¿habías dado una carrera tan larga y rauda alguna vez en tu vida? Ni cuando rompías las ventanas de los vecinos, corrías tú tanto como corriste hoy, ¿no? Sí, de verdad. Tremendo partido que vimos de abajo también, con un gran equipo que fue dominicana en esta serie. Pero creo que también queda de gracia esta ofensiva que estuvo, cristal de toda esta serie, corta de seis juegos. Y en verdad aquí estamos, campeones de Venezuela y celebrando aquí. Bueno, ¿y de qué manera? Sosa, le diste un honrón en Valencia, y hoy te tocó no dar ese cuadrangular, pero sí para empatar el juego de pelota, y vaya, ¿de qué forma, no? Sí, lo traje con Sosa, me tocó, de verdad. Ya dije, falló un turno contra Valverde, y en verdad dije que me tocó otra oportunidad, pero no hay que bajar la cabeza, en verdad me tocó otra vez con Sosa. Me senté otra vez, pero a ver lo que le batía en Valencia, le la tiró y le fue conectada, y le fue a hacer el rey para empezar el juego. Bueno, y ahora hay que celebrar con ese gran padre que tú tienes, que fue un tremendo pelotero también, y ni hablar de tu mamá, esa zurda que pichaba y daba. Ah, ¿por aquí están? Véngase, ¿para qué está mi doña? Porque esto es familiar aquí. Venga, 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 venga. Ya vamos, tráigame a Luis Rodríguez por aquí. Bueno, señora, ustedes siempre las cosas a uno las tiene. Nos encontramos en una arepera, disfrutamos hablando de lo lindo, sabemos la gran zurda, que era como pelotero usted, como jugadora de softball, y hoy ese beso, este abrazo que nos damos antes era para decirnos, nos vemos al final. Campeones, campeones, que Dios te bendiga, mi padre lindo. Eso es lo mejor que hemos visto hoy aquí, doña. Repitió su hazaña. Ya la repitió, repitió su hazaña. Mira. Mire, yo le pregunto. ¿Qué es lo que está? ¿Séptico ya? Ah, que tiene colgado, mire. Tienen colgado aquí el anillo, parte de lo que fue el anillo de la Serie Mundial. Ahora, dígame una cosa, ¿usted lo vio correr, alguna vez usted lo vio correr tanto así? ¿Usted lo vio correr tanto así como lo vio hoy? ¿Cuándo le iba a pegar? Nada más. Nada más. Bueno, ven acá. Bueno, muchas gracias. ¿Usted es el padre Luis? Mira, antes se nos cortó un poquito el audio, Luis. Y yo había dicho que ayer Carlos Alberto te había invitado para que tú le dijeras a toda esta gente de Maracay que viniera a apoyar a este equipo venezolano a conquistar la Serie del Caribe. Y, bueno, ¿de qué manera? Porque cuando viniste a batear todo el mundo lo que gritaba era tigre, tigre, tigre. Sí, sí, gracias, gracias. Le doy todas las gracias a toda esa fanaticada de los tigres de Arau que vinieron a apoyarnos. Y especialmente a toda esa gente de Tinaco que vinieron aquí a apoyarnos esta noche. Bueno, ¿y el padre qué puede? Pues, Tinaco, ¿está prendido? Orgulloso. Tenemos días que la gente vuelve, las mujeres con ojeras y lo que se escuche es Luis Rodríguez de aquel pueblo. Bueno, ¿y este qué van a hacer con este muchacho? En lo que llegue allá, no sé qué, van a hacer otra caravana para este muchacho otra vez. Bueno, si es una ternera, voy pegado allí. Seguro, seguro. Mira, un saludo a toda mi mamá que está en casa, mamita. Bendición, esto es para ti. Mira, para mi esposa, mi hija, que los quiero mucho. Bueno, pues, Luis Rodríguez, otro de los... Bueno, aquí nos están diciendo porque creo que la celebración viene allá afuera en estos momentos. Así que están mandando a todo el equipo venezolano a salir hacia la parte de afuera. Así que vamos con ustedes allá arriba de nuevo en la caseta y pendiente con Carlos Alberto, con yo mismo aquí en el terreno de juego. Adelante, Fernando. Muchísimas gracias, Héctor. Y aquí tenemos que al extinco, el All Star de la serie del Caribe, el más valioso es Ramón Hernández. José Daza nos da la información. Muchísimas gracias. La información en primicia y bien caliente. Alvis, vamos a compartirla y a decir uno por uno. Ramón Hernández, el más valioso. Por supuesto, el manager de la serie, el invicto, Carlos Subero. Como receptor, Sandy Martínez, de República Dominicana. Siendo el más valioso, no podía ser de otra manera. Ramón Hernández, en la primera base. Como segunda base, Edgar González, de México. El héroe, Ale González, campo corto. Luis Rodríguez, como tercera base. Sin duda, una buena serie del Caribe para Napoleón Calzado, quien está en el All Star como jardinero izquierdo. Como jardinero central, Alexis Gómez, también de República Dominicana. Cuando ven entrar al equipo de Venezuela, el terreno, Timoniel Pérez. Con mucho mérito, jardinero derecho. Y hubiera colocado a Francis Gutiérrez como tender fiel, pero bueno, esta es la votación de la mayoría y es la que se impone. Como pincher derecho, Jerebí González, de Venezuela. Como pincher zurdo, lanzador, contra nosotros, William Collazo, solo con una meritoria labor ayer para su país. Una demostración de vergüenza y profesionalismo, ya que se pegó al 100% con un equipo ya eliminado. Y como bateador designado, Alex Cabrera, de Venezuela. Mañana habrá una celebración a las 4 de la tarde. Comenzando en la Plaza Abrilón, de Chacaito. Mañana a las 4 de la tarde, le convocamos a toda la ciudad de Caracas, que con orden, respeto, con prudencia, como está celebrando en este momento, con mucha prudencia, con mucha sensatez, sin incurrir en excesos, una celebración sana hoy y mañana, a partir de las 4 de la tarde, en la Plaza Abrilón, en Chacaito, Valvín. Así es. Vamos a aprovechar al máximo este momento, Venezuela. Después de tantos años sin coronar en la serie del Caribe, después de 36 de hacerlo en casa, allí llegan los campeones. Recibir la medalla y Ramón, el más valioso, pide que se la coloquen a su hijo. El campeón bate más valioso. El señor Mandazardo, ahora pasa frente al presidente de la liga, Ramón Guillermo Aveledo. Cuello Herrera, el presidente de la Confederación del Caribe, el señor Gustavo Cineros. Allí pasa ahora Alex González, con su pequeño hijo. Nos alegra mucho ver allí también a los familiares, los jugadores, disfrutando este momento tan especial, en el cual sus hijos, esposos, hermanos, le han dado este triunfo a Venezuela. Ahí está Harvey García, Juan Carlos Ovalle, Carlos Durán, Franklin Morales, varios de los componentes jóvenes del equipo Leones del Caracas, que no estuvieron en este roster de 25 en la serie del Caribe, pero que con su ánimo le dieron entusiasmo al equipo. Ahí está el segundo manager venezolano campeón en serie del Caribe, de 33 años, Carlos Ubero. Y tal como lo comentaba Luis, un trabajo verdaderamente de equipo. Hubo, como decíamos, Fernando, triunfos tan espectaculares que los nombres, en el momento del impacto que dieron allí, pero que es un trabajo de obrero, donde cada uno hizo su aporte en cada uno de los partidos, con el bate, con el guante, corriendo, animando, tratando de mantenerse en la batalla. Y por eso este triunfo es de todo el equipo, como lo es de toda Venezuela. Sexta victoria de Venezuela en series del Caribe, segunda para los Leones del Caracas, dos Águilas del Zulia, dos Navegantes del Magallanes, dos Leones del Caracas. Y ojalá, después de ganar esta, que, digamos, volver a ganar era lo difícil, porque se había establecido como una especie de, de bloqueo psicológico, de tantas derrotas acumuladas, pero una vez que se gana la primera, se pueden ganar varias. Y entonces, ahora sí, poner en evidencia, desde este gran triunfo, y en lo adelante, el crecimiento extraordinario del béisbol venezolano. No se había correspondido a ese crecimiento, con los resultados en series del Caribe. Pero una vez que hemos ganado esta, pueden venir varias consecutivas, y no puede llegar en un momento mejor esta serie del Caribe, que le da un gran influjo de confianza, el equipo venezolano, de cara al clásico mundial de béisbol, de marzo venidero. Y yo insisto, Fernando, las loas al vencido, engrandecen la victoria. Le ganó esta serie del Caribe, a los Tigres del ISEI. Un equipo que va para 100 años de historia. Y un equipo muy bien conformado, porque tenía a 16 jugadores, de grandes ligas, en su roster de 25. Y se jugaron este año, en las mayores, un equipo de una amplia tradición, reforzado por peloteros de altísimo nivel, de franquicias, no menos famosas como las Águilas del Cibao, azucarero del ESE, que en alguna oportunidad también participó, en la serie del Caribe, como lo hizo Puerto Rico en el 95. Y de verdad que ganarle, a un nombre tan celebrado, al equipo con más campeonatos en el Caribe, con más series del Caribe ganada, es uno que aumenta. Además que fue un digno rival en toda la serie, porque mira que dio batalla, en la gente de los Tigres del ISEI, en esta serie del Caribe. Solo perdió con Venezuela. Así es. ¿Y cómo perdió? Sí. Porque estuvo dominando buena parte, de los dos encuentros. Recuerden mañana, venezolanos, que quieran celebrar, con su equipo de Leones del Caracas, en la Plaza Brion del Chacaito, 4 de la tarde, será la concentración, de los Leones del Caracas, con Venezuela entera. Pueden ir de todas las regiones del país, a compartir este bonito triunfo deportivo, y allí, Fernando, te lo dejo, el momento grande. Ahora sí, de manera oficial, Venezuela es el campeón, de la serie del Caribe 2006. El festejo sublime, en ese momento, la emoción suprema, y nuestra marcha, por todo lo alto. ¡Venezolanos, ¡Venezolanos, y nuestra marcha, 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 aquí cuando nos encontramos ahora con Gustavo Cisneros en algo que verdaderamente ahora sí verdaderamente ha llegado la gran, la máxima emoción del béisbol profesional de Venezuela a ustedes, a Ricardo y a Gustavo. Bueno, no hay más, no podemos estar más contentos por todo el trabajo como se vino del equipo de adelante y de atrás desde toda la temporada y últimamente el corazón todavía sigue palpitando y estamos con la emoción porque estamos todos venezuelas unidas en esta gran celebración. Bueno, ayer Gustavo decía, viva Magallanes y hoy es, viva los tigres, pero el país dice, viva Zulia, viva Pastora, viva La Guayra, viva Caribe. Teníamos un equipo, un jugador de cada uno de los equipos, es decir, que integramos a través de los leones, con el corazón de los leones se fueron integrando cada uno de estos, el espíritu de los leones, el espíritu ganador, el espíritu con la garra. Y una emoción totalmente diferente. Así es, y con mucha humildad le tenemos que dar las gracias a todo el país que se ha unido con este evento. A esos fanáticos que nos han ayudado tanto y a esos jugadores tan extraordinarios. Bien, muchísimas gracias. Esta es la máxima celebración de lo que es todo lo que es un triunfo de un país que deportivamente se ha unido de todas las formas y maneras. Ahora tenemos a un arquitecto de lo que es el equipo, Oscar Prieto Párraga, mi amigo de muchos años, que ha hecho esto verdaderamente con una máxima emoción, me imagino. Realmente, Carlos Orlando, estamos muy emocionados, hicimos un trabajo extraordinario, pudimos lograr que los muchachos se comprenetaran, hicimos todos los movimientos que teníamos que hacer hasta que pudimos llegar a esto. Fuimos campeones de Venezuela, nadie ha dado nada por nosotros, fuimos campeones del Caribe, nadie ha dado nada por nosotros. Realmente ya no podemos hacer, ¿qué más vamos a hacer? Seguiremos ganando, no nos queda otra. Bueno, y además ahora es por Venezuela. Ariel, ya te había expresado mi admiración por lo que es un trabajo de empresa llevado al campo deportivo, y hoy ves culminado ese éxito. Bueno, nos estamos felices, felices por toda Venezuela, aquí no hubo leones, tigres, nada, aquí hubo todo, igual venezolano unido, fuimos campeones, hicimos, Venezuela merecía esto, teníamos años sin esto y la verdad que Venezuela se lo merecía. El privilegio de tocar esto para toda Venezuela, no lo puede tener todo el mundo. Teníamos muchos años sin tocar esto, demasiados años, y esperemos que ahora vengan muchos más seguidos. Por lo menos, 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 cariño. La van a recorrer, la van a recorrer, Luis, otro de los artífices de este fin. Gracias, Carlos, muy emocionado. Creo que estos triunfos se los tenemos que dedicar a esa enorme y leal fanaticada de los leones del Caracas, la mejor fanaticada de este país, y al pueblo de Venezuela que los respaldó íntegos hasta ganar invictos las leyes del Caribe. Será el primero de mucho éxito Como hace un par de años te pronostiqué ¿Te acuerdas de eso? Te dije que muy pronto seríamos campeones Y aquí lo estamos cumpliendo Muchísimas gracias, una palabra muy emocionada Y ahora tenemos a otro de los héroes de nuestra pelota Porque no solamente que fuiste campeón dos veces Sino que tu plaza ha visto coronarse a Venezuela Era con gran orgullo Esto refleja el béisbol que se está jugando en Venezuela Muchos lo decíamos, muchos años sin ganar la serie del Caribe No era el béisbol que se está jugando en Venezuela Esto es un éxito de una liga que cada día crece con pasos firmes Y la demostración que ha dado Maracay y Valencia De ejemplar en montar una serie del Caribe Con todo este éxito es elocuente y es evidente en esta ciudad Bien, ha sido Rafael Rodríguez Rendón El presidente de los Tires al Agua Pero yo verdaderamente quiero darle un abrazo Y una felicitación a todo el pueblo Y a todos los ocho equipos Bueno, aquí tiene el guti Y Marco El guti y el pulpo Los dos últimos bautizos que tengo en la pelota Y bueno, mira, la verdad que es muy emocionante Nuestra primera serie de Caribe para mí Y bueno, habernos titulado Es lo mejor que puede haber La verdad que el público se lo merecía Y nosotros también ¿Y tú, Marquito? Mira, de verdad, muy orgulloso De verdad que trabajamos en conjunto Jugamos increíblemente O sea, nos salieron todas las cosas bien Trabamos en conjunto Esto se lo digo a todas las fanaticadas que tenían muchos años Sin saborearlo que era un triunfo en la serie de Caribe Esto es para que ustedes lo disfruten en toda Venezuela Bien, muchísimas gracias Y yo voy a hacer hincapié Y no me voy a cansar Que esto es un triunfo de los ocho equipos Aquí, los Leones del Caracas Fue el que sacó la cara en este momento Pero es un triunfo de los ocho equipos De las ocho fanaticadas y de todo el país Bueno Dígame Ya está Ya está, ya está todo el mundo Así que de esta manera tan feliz Yo creo Que es el momento Yo no quiero despedir antes que falte algo Pero darle mi más profunda felicitación A lo que ha sido el jerarca de las direcciones En el béisbol profesional de Venezuela Y que ha culminado este año 2006 Subiendo la señal internacional Gustavo Marrero Y un honor inmenso Haber trabajado con todo el cuerpo técnico de producción Y todavía más Con los compañeros de trabajo Que son Héctor Corrido Mi alado El gerente Mi amigo El comentarista El entrevistador El que ahora lo vayan de champaña Y ese trío de narradores Que lleva la emoción In intra in Reyes Medina Alvis Cedeño Y el recio Fernando Arriaza Verdaderamente el emblema De tantos años De los reones del Caracas Una figura Silenciosa De bajo perfil Pero que para los jugadores Representa tanto Les ama Chivita El corneta El hombre de casi 90 años Estoy feliz, contento Que sea campeón Carlos Beto Tú sabes que Todo ha sido lucha y lucha Y el décimo El décimo Trezo de campeonato Que hemos ganado Estoy contento Y muy feliz Bueno y aquí también A Jacinto Betancur El loro Tu compadre Que es el hombre De club Así que verdaderamente Es una emoción Indescriptible Yo he estado presente En los seis títulos De Venezuela En los seis En México En Puerto Rico En Caracas En Valencia Y en Maracay Todas esas veces Me he emocionado Todas esas veces He podido llevar a Venezuela Lo que representa El espíritu deportivo De cada hombre uniformado Que representa Venezuela Pero lo de hoy Inolvidable Lo de hoy Único Especial Y por Benevisión De mi parte Muchísimas gracias Bien respeto Para todos ustedes Y continuamos De la caseta Para hacer la despedida Oficial Bueno Alvin Hacemos un pequeño corte Y volvemos aquí A Maracay Y el béisbol Todos lo vive León, león, león Leones de Caracas Todos hablamos béisbol Toma lo bueno Coca-Cola Patea Venezuela Perdiendo en el noveno Tres a bordo Dos aos Lanzamiento Bajo grande A terrenos del centro La bola lleva Etiqueta de honrón ¡Sí! ¡Venó Venezuela! Los dejamos En el terreno El béisbol venezolano Haciendo historia A celebrar Venezuela Todo Venezuela Es un solo equipo En el Caribe El león es el rey Malta Regional Le puso el sabor Al béisbol Y los leones Le pusieron sabor A la serie de Caribe Malta Regional Felicita a Venezuela Y a sus leones Por su impresionante Triunfo en la serie De Caribe Malta Regional Y dale sabor Al béisbol Ahí está El instante De la victoria Para ponerle La guisa El pastel Ramón Hernández Ganó la triple corona Campeón bate Líder coronero Y líder en impulsada Más valioso El primero va a ser Esto no tiene nombre Esto es indescriptible Desde ya Por supuesto Hay mucho camino Por recorrer Pero ya tenemos El primer gran candidato Para atleta del año En la parte urbana Así es Muchísimas gracias A todos nuestros patrocinadores Muchísimas gracias Por el respaldo A toda Venezuela Realmente es un honor Y un placer Trabajar para ustedes Y más aún Cuando se producen eventos deportivos De esta categoría Y se Saborea el triunfo Como lo hemos Saboreado Todos los venezolanos Proyectándonos Hacia el futuro Con la ve de la victoria Y con la ve de benefición Ya Carlos Alberto Dijo Buena parte De todo lo que había que decir El orgullo De compartir Con grandes profesionales El orgullo Y el calor humano De poder Mezclar Cada sentimiento Profesional Y al margen De lo profesional Cuando todos Somos Seres humanos Fuera del micrófono Todo eso Confluye En un solo sentimiento Orgullo Y alegría Satisfacción Por el deber cumplido Realmente Nos emociona Y nos complace Haberle podido Llevar a Venezuela Todas estas emociones Y haberlas compartido Con un grupo profesional De tan alta calidad No solo Desde el punto de vista Profesional Sino humano De eso se trata Para eso Uno trabaja Y uno se reconcilia Con la vida Porque a través del deporte Se consiguen Grandes objetivos Que sirven De ejemplo A toda una nación A todo un país El deporte Con sus triunfos Fortalece Fortalece la autoestima Del venezolano Y nos convence De que si podemos ser El mejor país Del mundo Que tenemos El material Que tenemos El talento Que tenemos La calidad humana Para ser los mejores El deporte El deporte El deporte vuelve A ser ejemplo Hoy Para toda Venezuela Alvin Cedeño Se ha conseguido Y Venezuela Con los leones El Caracas Se corona campeón Para configurar El éxito Que será inolvidable Hoy Y uno de los grandes éxitos En la historia Deportiva del país Tenemos a los héroes Y hoy Esta se suma Como una de las Más importantes Camino Al Clásico Mundial A ese gran reto Que pondrá a prueba El talento De nuestro béisbol Y no nos vamos A despedir Aunque esto Sueña despedida Nos acaban de decir Alvin Desde nuestra Móvil Que vamos Con el himno nacional Y regresaremos Con la celebración Aquí a Maracay Un buen momento Para sentir el orgullo De que no es El himno nacional 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 El himno nacional